Pokémon. El viaje de Chille 201. Sin embargo, hoy en día, la familia Tokugawa Yeyasu ha declinado inevitablemente. Aunque todavía afirma ser una familia prominente, solo queda el actual jefe de la familia, el joven maestro. Yacida suspiró. Esta familia está a punto de extinguirse, y el joven maestro es un empleado de nuestra empresa, trabajando duro todo el día para revivir a la familia. Eso es realmente miserable. Ash pensó que el resurgimiento de esta familia era inútil y no pudo evitar sentir que el actual jefe de la familia era un poco patético. Para revivir a la familia, este niño discutió algo conmigo. En este punto, Yacida volvió al tema. Quiere vender la propiedad de MT. Silvery espera que pueda ayudarlo a encontrar un comprador que pague un precio alto. Dímelo, ¿cuánto quiere? Después de que Ash escuchó esto, Tres inmediatamente se quedó sin expresión y no miró bien a Yacida. Este hombre gordo claramente quería estafarlo para quitarle dinero. Yacida sonrió. El título de propiedad de MT. Silvery, excluyendo esas pequeñas tarifas diversas, ¿qué tal 100 millones de monedas de la alianza? Ash sintió el impulso de matar a Yacida, pero aún así se contuvo y preguntó con una sonrisa falsa. Entonces construyan una villa a mitad de la montaña con instalaciones como invernaderos y lagos artificiales para satisfacer las necesidades de vida de cientos de Pokémon. ¿Cuánto cuesta en total? Las villas son muy baratas. Originalmente se podían hacer por 20 millones, pero como estás a mitad de la montaña, el coste de construcción será probablemente de 50 millones, sin contar los gastos anuales de mantenimiento en el futuro. Yacida hizo una oferta. Le haré una cifra redonda. Nuestra empresa le proporcionará mantenimiento gratuito durante 10 años. ¿Qué le parece 150 millones? Si se incluye el costo de mantenimiento, el costo de mantenimiento anual en el futuro probablemente costará varios millones de monedas de la alianza. Con un mantenimiento gratuito durante 10 años, Ash ahorrará decenas de millones. La propuesta de Yacida incluye grandes concesiones. En general, este hombre gordo sigue siendo un ganador seguro. Después de todo, ha ganado mucho dinero con Ash y también puede obtener una gran comisión por el costo de la venta de la montaña. 150 millones de monedas de la alianza desaparecieron, pero a Ash no le importó. Solo entrando y saliendo dinero podría ganar más dinero. Sin saberlo, el barco había llegado a Ciudad Cianwot. Ash y los demás se despidieron de Yacida y llegaron a esta ciudad tan alejada del continente. Ciudad Cianwot City es una ciudad ubicada en la frontera occidental de la región de Joto. Esta ciudad está rodeada de montañas por dos lados y el mar por los otros dos. Se puede decir que es una ciudad aislada del mundo. Incluso en una ubicación tan única, eso no puede impedir que la gente quiera ir allí. En Cianwot City, hay un gimnasio oficial reconocido por Allianz, y el mundialmente famoso director del área salvaje-salvaje ha decidido oficialmente construir el área salvaje-salvaje de la región de Joto en Cianwot City. Ahora que se ha iniciado la construcción, es muy probable que el lugar, una vez planificado, se convierta en otro lugar característico de la región de Joto. Hay montañas y mares. Si se establece una zona salvaje, los Pokémon que se pueden capturar aquí serán más coloridos que en las zonas salvajes de otros lugares. Después de que ambos bajaron del barco, Ash planeó ir directamente al gimnasio Cianwot. Lira estuvo de acuerdo con esta propuesta. Después de todo, Ash fue muy rápido al desafiar al gimnasio. Mientras él consiguiera ganar la insignia con éxito, el resto del tiempo sería básicamente planeado por ella. Sin embargo, justo cuando pasaban por una playa, Lira se detuvo de repente. Ash miró en la dirección en la que Lira miraba y vio a un lindo Azuride en la playa, amontonando arena con sus padres. ¿Te gusta ese Pokémon? Ash preguntó de repente. ¿Da? Lira asintió primero, luego sacudió la cabeza suavemente. Pero al mirar su sonrisa, no puedo soportar dejar que abandone a su familia. No uses el pensamiento humano para descubrir Pokémon. Ash sintió que Lira era un poco comprensiva. Cuando ese Azuride crezca, sus padres lo echarán de la casa y luego encontrarán un nuevo amor. Al oír esto, Lira dijo sorprendida. Pero escuché del profesor de la escuela que los Pokémon son leales a su amor. Te mintieron. Ash negó con la cabeza. A la mayoría de los Pokémon solo les importa darlos a luz y no criarlos, y aquellos que son leales a su amor son en realidad una minoría. Tomaré como ejemplo a la familia Magikarp. Hay muchos Magikarp en el río. ¿Alguna vez has visto a un Gyarados cuidarlos? Todos ellos ponen huevos y no se preocupan por ellos. Los Gyarados se aparean solo para reproducirse. Continuó. Después de viajar tan lejos, Lira, has visto bastantes Pokémon con el atributo, ¿verdad? Piénsalo, ¿quién de ellos tiene padres que cuiden de ellos? A excepción de Volcarona, que tiene divinidad, ¿no son los demás autosuficientes? Dijo Ash, mirando a lo lejos. Las emociones son mucho más simples de lo que pensamos, y también son fácilmente influenciables por el mundo exterior. Ash llegó a la playa y caminó lentamente hacia Azuri. Lira estaba confundida. Azuri se estaba divirtiendo y no se dio cuenta que Ash había llegado a su lado. Sus padres se pusieron alerta cuando vieron que alguien se acercaba. No te pongas tan nervioso. ¿Viste a esa estepaníe de cabello castaño? Ash señaló detrás de él. Ella quiere conquistar a tus dos hijos, por lo que quiere tener una batalla contigo para decidir a dónde irá Azuri. ¿Qué piensas? Lulili. Humana, ni siquiera pienses en ese tipo de cosas. Gritaron Maril y Azumaril al unísono. Para ser justos, ¿cuánto tiempo podrás cuidar de Azurilla? Ash dijo con indiferencia. Cuando crezca y deje de ser una niña, la ignorarás y comenzarás una nueva relación, dejarás que la humana este pan y la conquiste y su vida futura estará garantizada. El juego familiar no durará mucho. Será mejor que te prepares antes de que los sentimientos se desvanezcan. Ahora es un poco pronto para separarnos. Los padres de Azurilla obviamente no escucharon esto. Justo cuando estaban a punto de usar Aquatile, el Pikachu en el hombro de Ash estaba preparado. La corriente eléctrica se precipitó para formar una lanza de relámpago. Al ver esto, los dos Pokémon de tipo agua quedaron atónitos en el acto. Si esta energía los hubiera alcanzado, probablemente los habría aniquilado. Entonces, deberías luchar una batalla de conquista con ella. Él se rió entre dientes. Finalmente, con la ayuda de Ash, Lyra desafió a los padres de Azurilla decidir a quién pertenecería Azurilla. Los padres de Azurilla entraron en batalla al mismo tiempo. Para enfrentarse al Pokémon de tipo agua, Lyra envió a Bailef y Flahafi. Aunque el oponente tenía la ventaja de estar en la orilla del mar, Lyra logró derrotar al oponente con la ventaja de atributo. Tras ser derrotados, los padres de Azurilla confiaron su hijo a Lyra con convicción. Al menos, con esto Stepan y E demostró que podía entrenar a Azurilla para que convirtiera en un talento. Lyra estaba obviamente muy feliz de capturar al nuevo Pokémon, tarareando una pequeña canción y caminando delante de Ash. Al ver esto, Ash solo pudo sacudir la cabeza y sonreír amargamente, luego disminuyó el paso y la siguió, mirando su espalda sin cruzar. Los dos llegaron al gimnasio Cianuor, que es el gimnasio más normal de la región de Joto. El exterior no está demasiado decorado, pero por eso, a primera vista parece un gimnasio de lucha. 12. Parados frente al gimnasio, Ash y Lyra vieron a muchos aprendices adentro, quienes estaban entrenando con sus Pokémon. Ash no podía entender el significado de tal entrenamiento. ¿Podría ser que quisieran cultivar la comprensión tácita a través del combate físico y lograr la unidad de mente y espíritu? Como no podía resolverlo, Ash rápidamente dejó de pensar en este problema. Después de ir a la recepción para registrarse para el desafío, siguieron a los aprendices del gimnasio hasta el lugar de la batalla. En la posición del dueño del gimnasio, un hombre fuerte sin camisa estaba allí, con sus brazos alrededor de su pecho esperando que llegara el retador. El hombre fuerte miró a Ash que caminaba hacia la posición del retador y gritó. ¿Eres tú el retador esta vez? Sí, esta vez soy yo el retador. Ash respondió en voz alta. Soy el líder del gimnasio de Ciudad Cianworth, Chuk. Chuk bajó las manos. Espero que podamos tener un desafío de gimnasio intenso. Cuando el árbitro vio que ambos lados se habían quedado quietos, leyó las reglas del desafío. Entonces ahora, el líder del gimnasio de Ciudad Cianworth, Chuk, y el retador Ash de Pueblo Paleta, el desafío del gimnasio con insignias como apuesta comienza ahora. En este juego se pueden usar dos Pokémon. El árbitro miró a los dos bandos en pugna e hizo la confirmación final. ¿Ambos bandos, están listos? Ash, escucha, el Pokémon que voy a usar es este machoque, y repelente de mosquitos. Como dijo, Chuk lanzó la primera Pokéball con fuerza, parece que quiere usar a Machoque como segundo jugador. Con un destello de luz blanca, Poliwarat apareció en el campo de batalla. Por sus ojos feroces, se puede ver que Poliwarat ha experimentado innumerables batallas y es rico en experiencia de combate. En ese caso, este es el Pokémon que quiero enviar. Ash lanzó la Pokébola. Vamos, Croconau. Oye, vamos. Frente a un Poliwarat más grande que él, Croconau no mostró ningún temor. Sabía que su energía era mucho mayor que la de su oponente. No fue difícil derrotar a Poliwarat. Sin embargo, Poliwarat no se tomaba en serio a Croconau en absoluto. Después de todo, nadie le prestaría atención a un Pokémon que fuera más bajo que él, incluso si fuera su próximo rival. Poliwarat, usa puño dinámico. Al comienzo del juego, Chuk tomó la iniciativa al emitir una orden de ataque. Poliwarat puso sus manos en posición de golpear y corrió hacia Croconau rápidamente. Su puño, como un guante blanco, reunió energía de tipo lucha. Croconau, usa pistola de agua. Ash estaba tranquilo. La habilidad de Poliwarat en el lado opuesto no almacenaba agua. El impacto de la pistola de agua fue fuerte. La velocidad de Poliwarat se vio muy reducida por el ataque, pero siguió corriendo hacia Croconau, como si estuviera nadando contra la corriente. Al ver que el puño dinámico estaba a punto de golpear a Croconau, Ash cambió repentinamente su estrategia. Apunta la pistola de agua al suelo, aumenta la potencia. Después de recibir la orden del entrenador, Croconau lanzó la pistola de agua al suelo. El poderoso impacto hizo que Croconau corriera de inmediato hacia el cielo, y el golpe dinámico de Poliwarat inevitablemente falló. Croconau, usa crunch. Croconau dejó de liberar la energía del tipo agua, aterrizó detrás de Poliwarat desde el aire y mordió directamente su brazo derecho. Aunque los movimientos de tipo oscuro no son muy efectivos contra Pokémon lucha, Croconau sigue siendo un ataque físico después de todo. Gracias a la aterradora fuerza de mordida de Croconau, un agujero sangriento fue mordido en el brazo derecho de Poliwarat. Rana. Poliwarat se desahogó de dolor. Aunque Chuk se sintió angustiado al ver esto, no mostró ninguna ansiedad. Cuanto más crítica era la situación, menos podía entrar en pánico. Chuk miró a Croconau en el brazo derecho de Poliwarat, e inmediatamente agitó su mano y gritó. Poliwarat, usa puño de hielo para derribar a Croconau. Poliwarat reunió energía de tipo hielo en su puño, y esta energía era tan fuerte que emitió un escalofrío azul helado en el lugar. La temperatura alrededor de I.C. bajó varios grados. Croconau se dio cuenta de que ese frío podía congelarlo directamente, y rápidamente abrió la boca para aflojar los dientes, evitando por poco el ataque de puño de hielo. El brazo derecho de Poliwarat fue liberado, pero debido a la grave lesión, su brazo derecho ya no pudo moverse en esta batalla. Poliwarat, usa mega puño. Tan pronto como la voz cayó, Poliwarat reunió energía en su puño, y luego emitió una luz blanca brillante, como una celebridad en la noche oscura, y la agitó con fuerza en dirección a Croconau. Croconau, usa colmillo de hielo para atraparlo. Ante el inminente mega puñetazo, Ash no entró en pánico en absoluto. Después de todo, el brazo derecho de Poliwarat ya estaba inútil. Croconau estaba concentrado, juntando energía de tipo hielo en sus dientes. Al ver que el mega puñetazo estaba a punto de caer, Croconau abrió sus afilados dientes y lo mordió. La expresión de Poliwarat estaba un poco rota. Croconau le mordió la mano izquierda y no pudo quitársela de encima por más que la sacudiera. Sin embargo, su brazo derecho estaba inutilizado en ese momento y no podía usar su puño para apartar a Croconau. Croconau aumentó gradualmente la fuerza de su mordida, y la mano izquierda de Poliwarat fue inevitablemente perforada por sus afilados dientes, y ambos brazos ya no pudieron atacar. Ahora, usa superpoder. Aprovechando la debilidad de Poliwarat, Ash dio una orden decisiva de contraataque. Induga, Poliwarat perdió su capacidad de lucha. Croconau vio que rival estaba siendo derrotado por él y de inmediato bailó con entusiasmo en el campo de batalla. Mientras la alegría se apoderaba de su corazón, su cuerpo comenzó a brillar de color blanco. Ash no se sorprendió al ver esto. Los recursos invertidos en Croconau no eran menores que los de tipo Sion. No era raro que evolucionara ahora. En comparación con el período Croconau, el cuerpo de Feraligatr era más fuerte, no sólo sus extremidades se volvieron más fuertes, sino que también tenía escamas rectangulares que sobresalían de su cuerpo y sus afilados colmillos mostraban una fuerza de mordida increíble. ¡Guau! Estoy tan conmovido. Realmente puedo ver la evolución. Al ver al fuerte Feraligatruchuk se conmovió tanto que rompió a llorar y recuperó a Poliwarat entre sollozos. Poliwarat, has ayudado a Croconau, lo cual es genial. Ahora deberías volver al baile y descansar bien. Al ver una expresión tan exagerada, Ash y Lyra no pudieron evitar quejarse a Tetío en sus corazones. ¿Es tan conmovedor a la evolución Pokémon del retador? Sin embargo, esto aún no ha terminado, y luego hay una escena aún más exagerada. Por fin, es tu turno de jugar, Machoke. Chux secó las lágrimas de la cara, se dio la vuelta y le gritó a Machoke que estaba detrás de él. ¡Muévete, usa Karate Job! ¡Gre! Machoke respondió e inmediatamente utilizó un preciso golpe de Karate, pero el objetivo no era hacer aligatro, que se estaba preparando para la condición de competencia, sino su propio entrenador. Chux soportó el golpe de Karate, pero no se conformó con ello. Esta pequeña lesión no es nada, impulso, impulso. Usa la fuerza física para decidir el resultado. Bueno, parece que Chux puede ser un masoquista extremo. Después de un largo tiempo de palizas, Chux finalmente entró en la condición de competencia, y los ojos de Machoke eran diferentes, y obviamente estaba más motivado que antes. Chux sintió el dolor en su cuerpo y de repente cambió su expresión. ¡Ve a pelear, Aolixin! Machoke caminó con paso firme hacia el campo de batalla, pero a diferencia de su expresión, su corazón ya estaba hirviendo de sangre, esperando la próxima batalla con Feraligatr. Feraligatr no sabía por qué Machoke lo miraba así, pero inconscientemente adoptó una postura de lucha, queriendo adaptarse a su cuerpo evolucionado a través de esta batalla, y luego usar movimientos de tipo agua para acabar directamente con el oponente. Segunda ronda, comienza el juego. Al ver que ambos Pokémon estaban listos, el árbitro inmediatamente agitó la bandera y gritó. Machoke, usa energía concentrada. En esta ronda, Chux siguió tomando la delantera en el ataque. Como entrenador de Pokémon de tipo lucha, necesitaba aprovechar sus puntos fuertes y evitar sus debilidades para aprovechar eficazmente las fortalezas de sus Pokémon. Machoke respiró profundamente, concentró su mente y una luz deslumbrante se extendió por todo su cuerpo. Esta luz se trasladó gradualmente a sus brazos y los músculos de estos se hincharon muchísimo. Al ver que rival se fortalecía, Ash inmediatamente le gritó a Feraligatr. Feraligatr, danza de espada se fortalece. Al oír esto, Feraligatr bailó ferozmente, y llamas rojas se ardieron en su cuerpo, y su ataque físico se fortaleció enormemente. Ambos Pokémon han completado la amplificación y sus ojos se han vuelto agudos al mismo tiempo. En este momento, siempre que sus entrenadores den órdenes, Feraligatr y Machoke comenzarán a luchar. Machoke, usa el golpe de Karate. Después de recibir la orden del entrenador, Machoke corrió inmediatamente hacia Feraligatr, y la energía del tipo lucha se reunió en su cuchillo de mano. Al ver que el cuchillo estaba a punto de golpearlo, Feraligatr cambió ligeramente su posición, usó ambas manos para atrapar el cuchillo con precisión y luego usó el Kung Fu tradicional para neutralizar la fuerza. El golpe de Karate con toda su fuerza fue neutralizado por una pequeña fuerza y Machoke inevitablemente se inclinó hacia adelante. Ash no perdió esta oportunidad. Feraligatr no lo dudó en absoluto y golpeó con fuerza la espalda de Machoke. El cuerpo ya estaba inclinado hacia adelante y la espalda estaba gravemente herida. Machoke cayó directamente al suelo. Machoke, levántate. Gritó Chu con ansiedad. Feraligatr había sido mejorado con danza de espada, y su fuerza era mucho mayor que la de Machoke, quien solo usaba energía concentrada. Si Machoke no podía levantarse inmediatamente, entonces no habría posibilidad de contraatacar. Como era de esperar del entrenador, aunque Machoke cayó al suelo, se levantó directamente con las manos en el suelo después de unos segundos. «Es nuestro turno de contraatacar». Gritó Chu en voz alta. «Machoque, usa la división». Como le dijeron, Machoke cruzó sus manos en forma de cruz y mucha energía se reunió en ella, corriendo hacia la posición de Feraligatr. Mirando al Machoke corriendo, Ash estaba inusualmente tranquilo y planeó enfrentar al enemigo de frente. «Feraligatr, usa garra de dragón». «Odai». Feraligatr respondió instintivamente y luego corrió hacia Machoke, que corría. En el camino, sus manos siguieron reuniéndose. La energía del tipo dragón finalmente emitió una luz verde clara, como si estuviera mostrando su filo. Los dos Pokémon llegaron al centro del campo y luego compitieron en habilidades de lucha, lo que fue una pelea maravillosa. Aunque la fuerza de Machoke no era tan buena como la de Feraligatr, se centró en atacar los puntos vitales. Aunque el ataque de Feraligatr era fuerte, no aprovechó. Debido al punto muerto, Feraligatr obviamente estaba un poco aburrido, y luego se dio la vuelta y usó a Quatail, y golpeó a Machoke contra la pared en el lugar. Machoke era como una vela en el viento en ese momento. Chuck sabía que su fuerza física estaba a punto de agotarse, por lo que dio la orden final. «Machoke, usa su misión». «Gre». De repente, Machoke se golpeó el pecho cuando lo escuchó, y luego sus ojos cambiaron. Corrió hacia la posición de Feraligatr. Cuando estaba a sólo unos metros de Feraligatr, usó sus piernas para aplicarle un fuerte agarre en el cuello. Feraligatr sintió que le sujetaban el cuello y justo cuando quería abrirle el par de piernas fuertes, no esperaba que la otra parte sujetara su cuerpo con fuerza y comenzara a rogar. «Feraligatr, usa hice fangxing». Al escuchar la voz de Ash, Feraligatr, que estaba en la condición de competencia de lanzamiento, concentró su mente y un aire frío y blanco salió de sus colmillos. Sin pensarlo, mordió la entrepierna de Machoke. Machoke sintió un dolor insoportable cuando su entrepierna fue atacada y detuvo la sumisión con una expresión de dolor. Feraligatr no añadió sal a la herida. El ganador de esta partida ya estaba decidido y Jingli ya no podía luchar. Chuk miró la expresión de dolor de Machoke y supo que había perdido su capacidad de luchar, así que sacó la Pokéball y la recuperó. Aunque esta batalla no fue justa y Feraligatr usó trucos sucios en repetidas ocasiones, Chuk aún creía que estaba calificado para obtener la medalla. Después de todo, los entrenadores deberían usar con flexibilidad las especialidades de los Pokémon. Chuk se acercó a Ash y sacó una insignia de su bolsillo. Ash, esta insignia de tormenta es tuya. Gracias. Ash tomó la insignia de la tormenta. Esta insignia era muy común. El concepto de diseño se basaba en puños, lo que era muy adecuado para el gimnasio de tipo lucha. Después de salir del gimnasio Cianwar, Ash y los demás fueron al centro Pokémon. La fuerza física de Feraligatr había llegado al límite después de esta batalla y necesitaba ser rehabilitado con un equipo de tratamiento. Sin embargo, mientras esperaban, un cartel atrajo su atención. Resultó que en las Islas Remolino, no lejos de Ciudad Cianwar, se estaba celebrando una competición trienal de batalla de Pokémon de tipo agua, por lo que también se la llamó competición de las Islas Remolino. Dado que sólo se pueden usar Pokémon de tipo agua para participar en la competición, el premio ganador también está relacionado con los Pokémon de tipo agua. Un agua mística que puede aumentar el poder de los movimientos de tipo agua. Ash consideró que valía la pena ganar este premio y ya estaba preparado para participar en la competencia. Sin embargo, dado que la competencia comenzaría en medio mes, él y Lira reabastecieron lentamente sus suministros en Ciudad Cianwod antes de dirigirse a las Islas Wirl. Hay cuatro islas principales en las Islas Remolino, y muchas islas pequeñas se encuentran dispersas entre ellas. Estas islas juntas forman una espiral, por lo que se las llama Islas Remolino. Las cuatro islas principales son la Isla Qingguian, la Isla Wangguian, la Isla Chillán y la Isla Yinyuan. Hay muchas atracciones famosas en estas islas, como la Isla Bitpidhei con un pidhei gigante y el pueblo Diglett con muchos ductrios. Ash no estaba muy interesado en estas atracciones. Vino a la Isla Qingguian para registrarse. Después de completar los trámites de registro, él y Lira deambularon por la Isla Qingguian. Lamentablemente, no esperaba que los procedimientos para participar en el concurso fueran tan complicados. Lira se quejó. Después de registrarse en la Isla Qingguian, debes ir al Centro Pokémon en la Isla Chillán para volver a examinarte antes de poder participar. ¿Quién hizo que la competencia de Willisland se llevara a cabo en la Isla Chillán? Ash sonrió con desaprobación. Algunos entrenadores que se registren para la competencia podrían no llegar a tiempo al lugar de la competencia debido a algunos cambios. Realizar una segunda verificación puede garantizar que la audiencia no espere en vano y, al mismo tiempo, también puede evitar que aparezcan noticias negativas en la competencia de Willislands. Solo espero que sus fanáticos vengan a la competencia de Willislands esta vez. Lira parecía quejarse. Sin mencionar que puedes ver a alguien confesándote de vez en cuando, si estás rodeado de esas chicas locas después de cada batalla, y tienes que rechazarlas cortésmente, no te esperaré en el viento frío. No te preocupes, según la información que obtuve en internet, mis fans están participando en la competencia de porristas organizada por Alliance, con la intención de obtener el título del club de fans número uno del mundo, y no debería haber mucha gente animando esta vez. Estaba seguro. Espero que sea tal como dijiste. Lira dijo que no lo creía, pero pronto se rió. Veo que el ambiente festivo aquí es muy fuerte debido a la competencia de Willislands. Mayor, ¿por qué no me llevas a dar una vuelta y me compras un helado? Por supuesto. Ash cambió de tema. Sin embargo, no hay muchos lugares que valga la pena visitar en la isla Qingyuan. Te llevaré a la isla Jingyuan. Luego, los dos llegaron al muelle de la isla Qingyuan y tomaron un barco hacia la conocida isla Jingyuan. Ash y Lira caminaron por la calle de la isla Jingyuan. En todas las tiendas se venden adornos de plata, todos ellos con forma de plumas de plata. Disculpe, ¿por qué todas las cosas que se venden aquí, Bicad, son plumas de plata? Al ver las plumas plateadas en el mostrador, Lira no pudo evitar sentirse un poco confundida y le preguntó al dueño de la tienda. Mis dos invitados, ¿no lo saben? El dueño de la tienda escuchó esta pregunta y habló elocuentemente sobre el motivo. Hay una leyenda en nuestras islas Remolino. Se dice que hace unos cientos de años, en un día claro, un barco pasó por esta zona marítima y de repente se encontró con una lluvia huracanada, y fue una lluvia huracanada muy feroz. Los truenos eran ensordecedores, las olas se agitaban y las olas del mar sin precedentes atacaron a la gente en el barco. En el momento en que todos estaban casi desesperados, un twister con una luz deslumbrante apareció desde el mar, atravesando las nubes oscuras de Soarind en el cielo, y luego Soarind en el cielo se aclaró de inmediato y la superficie del mar volvió a su estabilidad original. En ese momento, una pluma plateada y brillante cayó del cielo. El dios del mar con esa pluma nos salvó y todos los miembros de la tripulación creyeron firmemente en ello. Desde entonces, los objetos decorativos de plata con forma de pluma se consideran amuletos que traen buena suerte. Después de escuchar esta historia, el deseo del ira de comprar se despertó claramente. Se dio la vuelta y miró a Ash con súplica en sus ojos. Ash no quería comprar artículos decorativos tan superficiales, después de todo, esas cosas no tienen valor real, pero considerando el acuerdo hecho en la isla Kingian, solo podía sacar su tarjeta bancaria para comprarlos. No había muchas cosas para comprar. Ash eligió la insignia de la pluma plateada y Lira eligió el llavero de la pluma plateada y el torio cerebral. Ash guardó los artículos decorativos que compró y, como si de repente se diera cuenta de algo, rápidamente le preguntó al dueño de la tienda. Por cierto, en esa leyenda, la zona del mar donde naufragó el barco es la más cercana a la isla. Lo siento mucho, esto es todo lo que sé. El dueño de la tienda frunció el ceño, pensó por un momento y dijo con incertidumbre. Pero recuerdo vagamente que en la historia contada por la generación anterior, la tripulación que se encontró con la lluvia huracanada pareció aterrizar en la isla de Okinawa. ¿Isla de Okinawa? Ash no pudo evitar parecer desconcertado cuando escuchó el nombre desconocido del lugar. No existía tal lugar en la información que había investigado de antemano. La isla Okinawa no es un nombre oficial, es como la llamamos los lugareños, es una isla subsidiaria de la isla Yin Yuan. El dueño de la tienda explicó. Si quieres ir allí, puedes pasar por la cueva en el estuario, pero es mejor no ir allí recientemente, alguien afirmó que había rastros de las actividades del equipo Rocket en la isla Okinawa. Okinawa, Silver Featers y el equipo Rocket que apareció inexplicablemente. Ash ordenó la información que había recopilado y sintió cada vez más que algo importante podría suceder. Lira, puede que tenga que ir a Okinawa. Espera, Mayor, ¿vas a lidiar solo con el equipo cohete? Sí, asintió Ash. La razón por la que el equipo Rocket apareció aquí es, sin duda, debido a mi mala supervisión. Lira, espérame aquí. Mientras me esfuerce al máximo, debería poder ocuparme de ellos pronto. Pero si te ocupas de ellos sola, puede ser peligroso. Lira lo miró preocupada. Si no puedo vencerlos, al menos puedo salirme con la mía. Dijo con voz profunda. Pero si alguien me causa problemas, no puedo garantizar su seguridad, así que Lira, debes quedarte aquí y permanecer obediente. Lira sabía que no podía persuadirlo, por lo que aceptó de mala gana. Está bien, Mayor, debes tener más cuidado. Al mismo tiempo, la isla de Okinawa. El sonido de una explosión llegó desde la orilla del mar y luego una nube de humo negro se elevó hacia el cielo. En esta isla, una mujer pelirroja con el uniforme del equipo Rocket conducía a Pokémon para desafiar a un valiente entrenador. Si Ash pudiera llegar a tiempo, seguramente reconocería al valiente entrenador en el acto. Esta persona es Richie, que está entre los 16 mejores del torneo de cuarzo. La mujer pelirroja que viste el uniforme del equipo Rocket tampoco es una chica sencilla. Es la ejecutiva principal del equipo Rocket, Ariana. Chico, no seas desagradecido. Entréganos a Lugia rápidamente. Ariana miró al cachorro de Lugia protegido por Richie y pretendió persuadirlo. No se lo daré a tu equipo Rocket. Richie dijo sin miedo. Si quieres capturar a este niño, primero tendrás que pasar por mí. Ya que te gusta tanto ser un héroe, entonces te ayudaré. Ariana lanzó la Pokéball con arrogancia, y con un destello de luz blanca, el casi desmaestro Onchcrow apareció en la playa. Sin embargo, este Onchcrow llevaba una diadema con forma de máquina en la cabeza con una luz de señal azul en el medio, que parecía ser un dispositivo de X-Attack. Por favor, cruz. Richie luego lanzó la Pokéball, y un tiranitar llamado Cruz apareció en el campo de batalla, y su fuerza realmente alcanzó el nivel primario Elite. El nivel Elite no es algo que cualquier gato o perro pueda alcanzar. La diferencia entre el quasi Elite y el Elite parece ser solo una etapa, pero se puede decir que la diferencia real es un mundo de diferencia. La división de fuerza de las etapas pequeñas es solo una alianza que no crea nuevos términos para ahorrarse problemas. La diferencia en la fuerza dura es muy obvia. Estrictamente hablando, el Pokémon primario quasi Elite y el Pokémon primario Elite son dos conceptos. La fuerza de cada etapa pequeña es mucho mayor que la del primero. El Pokémon primario Elite puede matar al Pokémon primario quasi Elite en segundos. Onchcrow de Ariana tiene la fuerza de la cima de la quasi Elite y está a solo un paso de la Elite primaria. Aunque el tiranitar enviado por Ritchie no puede ser resuelto directamente, puede ser golpeado hasta la muerte en aproximadamente dos movimientos con la ventaja de atributo. Onchcrow, Furia. Ariana lo miró con desdén, luego sacó el control remoto de su bolsillo y lo presionó suavemente. Entonces, la cinta para la cabeza de Onchcrow de repente brilló. La luz de señal en el medio cambió de azul a rojo. Hacer clic. Cuando la luz de la señal cambió, la expresión de Onchcrow se volvió feroz. Rugió y miró fijamente al tiranitar de Ritchie con fiereza. ¿Qué has hecho? Ritchie se dio cuenta de que algo no iba bien. El estado de Onchcrow era claramente anormal. Jeje, lo sabrás a continuación, ordenó Ariana, Onchcrow, usa pulso oscuro. Hacer clic. Tras recibir la orden del entrenador, Onchcrow disparó inmediatamente un rayo de energía de tipo oscuro. Ritchie supo de inmediato para qué servía la máquina, estimulando el cerebro para que generara furia para fortalecerse. Sin embargo, aunque la furia puede aumentar temporalmente la fuerza, a largo plazo causará grandes daños al cuerpo. Cruz, usa protección. Cuando tiranitar escuchó a Ritchie llamándolo, una barrera de energía verde apareció inmediatamente en su cuerpo, bloqueando con éxito el pulso oscuro. Y por favor dame flores y... Ritchie no mostró ninguna alegría. Aunque tiranitar no resultó herido, la barrera de energía se había fragmentado, lo que demostraba que el dispositivo de fortalecimiento era extremadamente aterrador para los Pokémon. De hecho, era cierto. El Onchcrow de Ariana tenía el potencial para ser de nivel élite, pero dado su talento extremadamente pobre, nunca alcanzaría el nivel élite en esta vida. Aunque rompió los grilletes con la ayuda del dispositivo de fortalecimiento y alcanzó temporalmente el nivel élite, después de la batalla, el cuerpo de Onchcrow colapsará por completo. Ritchie observó la situación en el campo y no pudo evitar concentrarse. Frente al feroz roquete Am, no podía descuidarse en absoluto, de lo contrario moriría allí. Cruz usa Stone Erge. Tiranitar condensó la energía del tipo Roca y creó varios pilares de piedra gigantes de la nada. Cuando tiranitar agitó su mano de repente, estos pilares de piedra afilados se apresuraron a bombardear a Onchcrow. Onchcrow, usa doble equipo. Después de recibir la orden del entrenador, el cuerpo de Onchcrow emitió una luz blanca y docenas de Onchcrows con la misma apariencia aparecieron en el campo. Stone Erge cayó naturalmente al aire. Ariana miró fijamente al cachorro de lugia que se escondía detrás de Ritchie y levantó una mueca apenas perceptible en la comisura de su boca, como si estuviera mirando algo en la bolsa. ¿Por qué esta mujer se rió de repente? ¿Será posible? Ritchie pareció haber notado algo y rápidamente miró hacia el océano, solo para ver que un submarino negro emergía y los refuerzos de los rockets habían llegado. Los cohetes en el submarino salieron en un enjambre, sosteniendo un lanzador de redes de pesca especial en sus manos, apuntando al cachorro de lugia detrás de Ritchie, y apretaron el gatillo sin decir una palabra. Las fuertes redes de pesca se precipitaron una tras otra y Ritchie y el cachorro de lugia fueron capturados en el lugar. Si nadie hubiera venido a rescatarlos, probablemente habrían quedado enterrados aquí. ¡Maldito mocoso! ¿A dónde se fue ese viaje de poder? Ariana pateó con fuerza a Ritchie en la red de pesca y, después de desahogar su ira, sacó el walkie-talkie. Doctor Namba, ¿qué deberíamos hacer a continuación? En las profundidades del mar, aquí se construyó la base secreta del equipo Rocket. En la sala de mando de esta base, un anciano calvo se sentó frente al escritorio de mando y recibió la comunicación de Ariana. Al mirar las imágenes en la pantalla electrónica, se sintió extremadamente emocionado. No esperaba que este plan de captura tuviera tanto éxito, dijo el doctor Namba con emoción, pero no estaba abrumado por esa alegría. Ariana, extrae sangre de este lugia y envía a alguien para que me la entregue. El doctor Namba dijo con seriedad que el valor contenido en la bestia mítica es inmensurable, incluso si son sólo unos pocos mililitros de sangre, puede cambiar fácilmente la situación mundial. Doctor Namba, no es necesario que me cuente sobre este asunto. Ya le pedí a mis subordinados que extraigan la sangre de lugia, respondió Ariana. Ella conocía el valor de la bestia mítica. Cosas como 173 pueden considerarse un tesoro. Por ejemplo, el fósil de pestañas de Mew encontrado por el equipo de expedición ese año, con él, el equipo Rocket no sólo creó a Mew Tuo, sino que también desarrolló una gran cantidad de porciones fortalecedoras. La razón por la que el equipo Rocket tiene tantos investigadores es principalmente porque están dispuestos a estudiar a las bestias míticas. La Alianza tiene muchas muestras de genes de bestias míticas y es fácil clonarlas. Sin embargo, debido a las lecciones aprendidas de la antigua civilización, no se atreven a realizar un movimiento tan ofensivo. Al fin y al cabo, en el principio había más de una docena de especies de humanos. La civilización antigua, que era más avanzada que la actual, fue finalmente derrotada hasta la edad de piedra por las bestias míticas y destruida. Después de que Alianza se enteró de estos eventos pasados a través de la arqueología, rápidamente detuvo todos los experimentos relacionados con las bestias míticas, por temor a que fueran el objetivo de éstas. Esto también provocó indirectamente el descontento de muchos investigadores, pero muchos de ellos seguían siendo racionales y, tras protestar, guardaron silencio sobre el asunto. Algunos investigadores radicales se unieron al equipo Rocket, como Nambodon. Aunque este Lugía es un cachorro, también prueba indirectamente que existe como grupo, analizó el Dr. Namba mientras observaba al cachorro de Lugía en la red de pesca. Pase lo que pase, debemos conseguir una muestra de Lugía adulta. El Dr. Namba dijo, el plan de para capturar a Lugía comienza. Si el oponente es demasiado poderoso para ser capturado y quiere matarnos, podemos liberar a los cachorros de Lugía cuando sea necesario. Aunque el Dr. Namba es un científico radical, también es un hombre inteligente. Solo viviendo podrá hacer más cosas de las que quiere hacer. El dios del mar Lugía en los libros antiguos es un santo. Para todas las criaturas malvadas de este mundo, no las matará, sino que usará su orgulloso poder mental para marcarlas con una marca de acero mental, para que hagan buenas acciones por el resto de sus vidas para pagar por el mal que han cometido. Aunque es muy placentero matar al oponente directamente, solo perderá trabajo valioso y podría haber creado más valor excedente. Si Lugía está realmente enojado, siempre que deje ir a sus hijos a tiempo, podrá ganar un rayo de vida. —Ariana, ¿me escuchas? El Dr. Namba vio que Ariana no respondía y gritó fuerte. —Oh, lo siento, Dr. Namba. Ariana se disculpó y explicó con los dientes apretados. —Simplemente tuve un problema. El diablillo que nos bloqueaba se escapó de la jaula. —¿Se escapó? —¿Qué pasa? —Al oír esto, el Dr. Namba se puso de pie reflexivamente. El plan cambió. El pequeño demonio liberó a Butterfrey y escapó usando teletransporte. Hablando de esto, el odio de Ariana hacia Silco. Se profundizó gradualmente. Butterfrey no podía aprender teletransporte mejorando su fuerza, pero la máquina técnica desarrollada por Silco. Era un producto que desafiaba los cielos. La máquina técnica de teletransporte puede permitir que la mayoría de los Pokémon que no sean de tipo psíquico aprendan este movimiento. Sin embargo, debido a que Silco fue extremadamente cuidadosa, los que pueden aprenderlo a través de la máquina técnica son básicamente todas especies exclusivas de la región de Kanto. Envíen a alguien a buscar a este niño rápidamente. El Dr. Namba rugió. —No puede correr muy lejos, no dejes que busque ayuda externa. Si no podemos conseguir una muestra de Lugía adulta esta vez, nunca habrá una oportunidad tan buena en el futuro. Justo cuando el Dr. Namba dijo esto, en el túnel submarino entre la isla de Okinawa y la isla Silver Rock, Ash usó Ridepager para convocar a Rapidash para que cargara a toda velocidad. No tenía miedo de que Lugía fuera capturado por el equipo Rocket, pero le preocupaba que este tipo se enojara y provocara que la civilización humana repitiera los mismos errores. —¡Oye! —gritó Rapidash, como si hubiera sido Astonish el que se detuvo para resistirse. Ash casi se cae del caballo por los frenos repentinos de Rapidash, pero afortunadamente fue bueno en eso y tensó las riendas a tiempo, evitando así la tragedia. —¡Rapidash, cálmate! Ash consoló gentilmente a Rapidash, quien fue golpeado por Astonish, y le preguntó por qué se detuvo. —¡Dime, qué pasó! —¡Oye! Había un aliento humano viniendo desde el frente. Si no me detenía, ese tipo sería asesinado por mí. Las palabras de Rapidash no fueron exageradas, el cuerpo humano es tan débil. —¡Pikachu! Ash este aliento me resulta un poco familiar. Pikachu olió el olor en el aire e instantáneamente recordó el pasado. —¡Pikachu! Parece ser tu rival de la conferencia de la meseta índigo. Ash también lanzó un pulso de onda, y la persona que corrió hacia él fue Ritchie sin pensarlo mucho. Aunque tenía curiosidad por saber por qué Ritchie había venido a la isla de Okinawa, aún así liberó a sus Pokémon para protegerse de él. La ola detrás de Ritchie parecía estar llena de malicia. Mientras corría sin parar a 2,4 kilómetros por hora, Ritchie miraba hacia atrás de vez en cuando, como si estuviera en guardia contra alguien y no se atreviera a relajarse en absoluto. Después de ver la figura que tenía frente a él, su expresión era como la de un ciudadano que ve a un investigador. Maestro del gimnasio de la sabiduría de la fuente. Después de que Ritchie reconoció a Ash, gritó extasiado. Genial, Lugia está a salvo. ¿Lugia? ¿Será que...? Ash analizó inmediatamente la situación actual al oír esto. Es muy probable que el cachorro de Lugia haya sido capturado por el equipo Rocket. Recuerdo que en el libro original, el Lugia de las Islas Remolino era mediocre, muy inferior al dios del mar Lugia, por lo que se esperaba que fuera capturado. Sin embargo, en ese momento, se oyeron unos pasos leves que venían de la salida del túnel. Una mujer con uniforme del equipo Rocket se acercaba constantemente, murmurando y burlándose. ¡Jaja, no vas a escapar! Maestro Yuanzi, esta persona es el ejecutivo del equipo Rocket. Han capturado a la pequeña Lugia. Ritchie señaló a la mujer con el uniforme del equipo Rocket, con un tono lleno de ira. Desde que Butterfrey usó teletransporte para ayudar a Ritchie a escapar de la jaula, Ariana ha enviado a todos sus subordinados a buscar a Ritchie. Ritchie tuvo la suerte de evitar al equipo Rocket que lo buscaba durante su escape. Sin embargo, justo cuando Ritchie quería ir a la isla Silverrock a través del túnel submarino, su suerte comenzó a decaer de repente. Conoció a la mujer más cruel que no quería conocer en su vida, el corazón de Ariana era tan cruel como una serpiente y un escorpión. Dado que el Pokémon de Ariana tenía un dispositivo de fortalecimiento y llamó a sus subordinados, Ritchie solo pudo correr todo el camino. Afortunadamente, los subordinados de Ariana estaban en otros lugares de la isla de Okinawa, y podría tomar más de 10 minutos llegar a este túnel submarino. ¿Juanzi? Ariana se quedó atónita por un momento después de escuchar esto, y luego gritó con incredulidad después de ver al chico de cabello negro. ¿Cómo pudo este tipo aparecer aquí? Ariana buscó frenéticamente la Pokéball y quiso sacar el intercomunicador para avisar a los demás miembros. Sin embargo, antes de que ella estuviera a punto de hacer tal movimiento, Ash ya había colocado su mano sobre la cabeza del Pokémon Sol y emitió una orden indiferente. Pokémon Sol, usa teletransporte. El Pokémon Sol trajo a Ash al frente de Ariana con teletransporte. Antes de que Ariana pudiera reaccionar, Ash extendió su mano y le estranguló el cuello. Ash miró el intercomunicador en la mano de Ariana y de inmediato lo tiró, mientras apretaba la mano que estrangulaba su cuello. Ariana miró a Ash con rabia, su rostro se puso feo y sus ojos se llenaron de odio. A Ash no le importó. Incluso si este tipo fuera una mujer, no mostraría ninguna piedad. Mientras alguien pusiera en peligro la sociedad, no importaba quién fuera, él nunca lo toleraría. Al final, le rompió el cuello a Ariana. ¿Maestro Yuanzi, está ella, muerta? Richie miró a Ariana, que ya estaba en silencio, y preguntó con voz temblorosa. Por supuesto, a esta mujer le rompieron el cuello de esa manera, debería haber muerto. Ash soltó su mano y dejó que el cuerpo cayera al suelo. Las marcas de punción en el cuello eran claramente visibles. Richie cerró los ojos, como si no hubiera aceptado el hecho de que su ídolo matara gente. Después de calmarse, pidió ayuda. Maestro Yuanzi, no hablemos de la muerte a esta mujer. Espero que pueda ir y salvar a la pequeña Lugía. Ningún problema. Después de arrojar a Ariana al mar, Ash recuperó el Pokémon y regresó a Lomos de Rapidash. Vine a la isla de Okinawa solo para acabar con los restos del equipo Rocket. Después de atravesar el túnel submarino, Ash llegó con éxito a la isla de Okinawa. La isla es muy grande, pero como no está desarrollada, parece un poco deshabitada. Cuando Ash estaba a punto de buscar al equipo Rocket, el aire se llenó del olor a hierro, y en ese momento, algo voló hacia él. Tras darse cuenta de esto, cambió ligeramente su posición y evitó ágilmente el objeto. Ash miró el lugar donde cayó el objeto. Después de ver lo que lo atacó, sus pupilas inevitablemente se encogieron. La verdadera cara de esta cosa eran los restos de un brazo humano, y todavía había uniformes del equipo Rocket en este brazo. Se puede imaginar que este tipo murió miserablemente. Los miembros del equipo Rocket volaron en pedazos inexplicablemente, y Ash tenía un fuerte deseo de conocimiento en su corazón. Miró en la dirección donde voló el brazo. Sobre el mar, una lugía hembra lanzó a Aeroblast, controlando el flujo de aire para condensarlo en aspas de viento y cortar directamente al equipo Rocket y a los Pokémon en pedazos. Las máquinas no cortaban tan bien como lo hacían. Vaya, esto es realmente asombroso. Ash miró al equipo Rocket, que se había convertido en pedazos de carne en un instante, e inmediatamente no tuvo intención de seguir adelante para ayudar a Lugía. Desde que se avanzó la guía de ondas, la comprensión de Ash ha mejorado y puede analizar directamente la esencia de muchas cosas. La habilidad de Lugía no es simplemente controlar el viento. Después de todo, este tipo es conocido como el dios del mar. Ya sea gas o líquido, le resulta fácil controlarlo. En otras palabras, la capacidad de Lugía es en realidad controlar fluidos, y viendo su rendimiento de cortar hierro como si fuera barro, debería ser similar a un fluido ideal. Los fluidos ideales tienen dos propiedades. Son incomprensibles y no pegajosos. En teoría, Lugía puede controlar el material que fluye para que haga todo lo que se puede hacer en términos de características por sí mismo. Para decirlo de forma sencilla, puede crear un dominio absoluto extrayendo miles de aire. Para decirlo en términos generales, puede manipular libremente las moléculas de aire para realizar un movimiento direccional molecular no acelerado, acelerar la vibración molecular y el movimiento irregular, y aumentar la energía interna del aire para lograr un aumento de temperatura. Bajo esta premisa, Lugía podría ser capaz de controlar protones, neutrones, partículas y átomos, e incluso podría controlar la radiación nuclear. Pensando de esta manera, si la habilidad de Lugía se desarrolla hasta el extremo, será básicamente invencible. Es una lástima que la reserva de conocimientos de Lugía no sea suficiente y no haya pasado por un aprendizaje sistemático. Si puede aprender bien la física y el conocimiento de los fluidos, no será subestimado. La bestia mítica realmente necesita educación. 350. Ash sacudió la cabeza suavemente y dejó de pensar en ideas. Al ver a los inocentes Pokémon afectados por el océano, no pudo evitar suspirar nuevamente. Cuando los dioses luchan, los mortales sufren. Justo cuando esta Lugía femenina estaba matando, el Dr. Namba habló con alguien en la base submarina del equipo Rocket. Esta es la sangre de Lugía. El Dr. Namba abrió la maleta y le dijo al misterioso hombre que tenía frente a él. Dado que los productos han sido probados, deme rápidamente los materiales experimentales. No te preocupes, la organización de las sombras no romperá su promesa. El hombre misterioso sacó el contenedor de energía. Esta es la energía corrupta extraída por nuestra organización. Siempre que se inyecte en el Pokémon, sus emociones pueden sellarse y se convertirá en una máquina de combate. Nunca pensé que existiera algo así en la naturaleza. Su región de Ore y es realmente vasta y rica en recursos. El Dr. Namba tomó el contenedor de energía. Deja de decirle esos cumplidos. El hombre misterioso dijo con frialdad. ¿Cómo planeas escapar después de provocar a la bestia divina? Por el bien de la sangre de Lugía, puedo llevarte gratis. No te preocupes, el Dr. Namba sacó el control remoto, aunque Lugía ha entrado en la condición de competencia fugitiva, se calmará inmediatamente tan pronto como vea a su hijo, y podré sobrevivir a este desastre de manera segura. El Dr. Namba abrió la jaula que encerraba a Lugía. El pequeño Lugía se quedó mirando la jaula que se abría lentamente, como si no pudiera creer que había recuperado su libertad. No fue hasta que se escuchó la explosión que resonó en el cielo y que hizo que la base submarina se sacudiera violentamente que el pequeño Lugía despertó de su sueño. Al mirar el puerto de drenaje que conducía al mar justo frente a él, agitó sus alas y voló. La superficie del mar de Okijima se ha convertido en un mar de sangre y cadáveres. El furioso Lugía lanzó cuchillas de viento indiscriminadamente, y aquellas vidas que entraron en contacto con ellas se convirtieron instantáneamente en trozos de carne. El equipo Rocket, la mente maestra, ya estaba ensangrentado, y los Pokémon que vivían en el mar estaban sufriendo un desastre no provocado. Sin embargo, Lugía hizo la vista gorda. No tenía deberes divinos. Incluso si hubiera una masacre a gran escala de personas inocentes, la voluntad del planeta no podría controlarla. Si se describiera de forma antropomórfica, esta matanza tendría menos de la mitad del impacto de una célula en el planeta. La hembra Lugía estaba a punto de usar la cuchilla de viento nuevamente, pero de repente sintió el aliento de la pequeña Lugía capturada. Al ver a la pequeña Lugía emerger de la superficie del mar, se calmó de su ira. Ash miró a Lugía reunirse con su hijo, sabiendo que este viaje era en vano. Se dio la vuelta y se enfrentó al túnel submarino. Cuando estaba a punto de irse, la Lugía femenina lo llamó de repente con telepatía. Joven con las cualidades de un rey, por favor quédate. Al oír esto, Ash se detuvo inconscientemente. Antes de que pudiera mirar hacia atrás al Lugía que lo había llamado, este tipo ya había llegado hasta él. Recuerdo que tu nombre es Ash, ¿verdad? La mujer Lugía pensó por un momento, luego sonrió, muchas gracias por ayudarme, pero el incidente ha sido resuelto por mí. ¿Me reconoces? Ash se quedó un poco desconcertado cuando escuchó a este tipo gritar su nombre. El Lugía que conocía era obviamente un macho, y su tamaño corporal era varias veces mayor que el de este tipo, un gigante tan largo como dos ballenas azules. No es necesariamente cierto que el dios del mar Lugía pueda cambiar de género. Una explicación más fiable es que el tipo que tiene delante puede estar relacionado con el dios del mar Lugía. ¿Entonces es descendiente o esposa? Lugía miró la mirada perpleja en el rostro de Ash y explicó con una sonrisa. Por supuesto, he oído sobre tus acciones desde el cuerpo original. ¿Cuerpo original? Después de escuchar esto, las dudas de Ash no se resolvieron, sino que se enojaron cada vez más. ¿Podría ser que Lugía pueda dividirse en dos cuerpos y que los dos cuerpos tengan conciencia de sí mismos? ¿Cómo decirlo? Lugía lo pensó, soy una parte del dios del mar Lugía, lo que equivale a un clon, y este niño es el mismo. Bueno, realmente lo adiviné. La boca de Ash se torció de forma poco natural, pero en su corazón no estaba demasiado desconcertado. Este tipo de cosas no son inaceptables. En otras palabras, ¿todas las múltiples bestias del mundo son clones? Ash sintió que tal vez necesitaría reformular su cognición, así que pregunto. Casi. Lugía asintió suavemente y luego dijo. Este Ash, deberías conocer al equipo principal. Son las bestias míticas que nacieron hace 150 años. He oído hablar de las tres bestias sagradas. Parece que hace 150 años, alguien apareció en la ciudad de Yuju que quería hacerle daño a O.O., lo que provocó la quema del campanario. Ash recordó ese período de la historia. Después de que se derrumbara el campanario, Lugía, que originalmente vivía en la torre, voló a las islas Remolino. Al mismo tiempo, O.O. en el campanario también voló. En el incendio, tres Pokémon murieron quemados. Antes de abandonar el campanario, O.O. resucitó a estos tres Pokémon. Son Reikou, Entei y Suikune, quienes más tarde son llamados las tres bestias sagradas. De hecho, ese fuego no tiene nada que ver con ustedes, los humanos. Lugía habló sobre el pasado. En ese momento, un destello de choque de trueno golpeó el campanario, y O.O., que vino de visita, quedó asombrado, liberando el fuego sagrado que no se podía extinguir ni recuperar, de lo contrario no habría ardido durante tres días y tres noches. Como resultado, para proteger la reputación de Dios, ustedes los humanos inventaron deliberadamente una historia falsa y culparon a sus compatriotas. Los hechos son tal como dijo Lugía. Incluso en el juego portátil, la quema del campanario fue realmente un desastre natural. Sin embargo, los humanos están más dispuestos a creer que hay algo mal con ellos mismos, tal como un avestruz que entierra su cabeza en el suelo, sin atreverse a mirar directamente el lado oscuro de esas bestias míticas. No es difícil adivinar qué es lo que preocupa al público en general cuando toma una decisión de este tipo. No es nada más que el temor de que, tras aceptar la verdad del mundo, su mundo se derrumbe. Por cierto, Ash, ¿sabías que Oro resucitó a las tres bestias sagradas? Solo hay un Reikou, Enteyosu y Kune, pero las tres bestias sagradas han aparecido en varias partes del mundo? ¿Podría ser Lugía, quieres decir que las tres bestias sagradas que aparecieron en otras regiones son en realidad clones de las tres bestias sagradas reales? Ash respondió con incertidumbre. Así es. Lugía asintió con aprobación. Dame algo de tiempo. Ash se llevó la mano a la frente. ¿Podría ser que las tres aves divinas del mundo no nazcan de la naturaleza, sino que también sean los llamados clones? Así es. Lugía explicó, esas múltiples bestias divinas son clones, pero también tienen su propia voluntad. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando la región si no todavía se llamaba región Shikui, Arceus, a quien ustedes los humanos llaman el dios de la creación, reconoció a un rey, le dio una bendición y dividió una parte de sí mismo, y voluntariamente bajó su estatus para convertirse en propiedad de ese rey. ¿Ustedes los humanos deberían haber registrado este hecho? ¿Existe tal cosa? Ash quedó completamente sorprendido cuando escuchó esto. La historia que aprendió no mencionaba esto en absoluto. Parece que el grupo de creyentes extremos de las bestias divinas no dudó en manipular la historia repetidamente para mantener su estatus de dioses. No es de extrañar que Ash haya armado tanto alboroto. En su vida anterior, era un joven recién llegado que había aceptado la influencia del socialismo. Para la distinción entre el interior y el exterior, sólo había dos niveles. Su propio país y los países extranjeros. Sin embargo, en otros países, al igual que en el mundo Pokémon, la distinción entre dentro y fuera no es tan sencilla. Su forma de pensar se divide en cuatro niveles. Herejes, paganos y desconocidos. Los tres primeros, dinero, son fáciles de entender, pero lo desconocido es un poco complicado de explicar. La ceniza debe clasificarse como desconocida. El término desconocido no se refiere a los ateos o a los paganos comunes, sino a una actitud indiferente hacia los dioses. En términos simples, es pensar que, independientemente de que existan dioses o no, ellos piensan que la otra parte no es nada grande y no es suprema. Para asegurar el estatus de dioses, los creyentes en las bestias míticas suelen expulsar de la lista de dioses a las bestias míticas conquistadas por los humanos. De ahí provienen aquellas bestias míticas de segundo nivel. A sus ojos, las bestias míticas son supremas y no cometerán ningún error. Si las bestias míticas se dignan convertirse en socios humanos, ayudarán a estas bestias míticas a ser decentes y a manipular estas historias reales. Esta es también la razón principal por la que se sorprendió y no entendió. La educación a la que estuvo expuesto desde la infancia es diferente a la de las personas de este mundo. La brecha ideológica entre los dos mundos es muy grande, y cada región del mundo Pokémon resulta ser similar a sus prototipos. ¿Someter al pequeño Lugía? Ash se quedó atónito al principio, pero luego dijo rápidamente. Lugía, ¿estás bromeando? No me atrevo a someter a este niño. El poder de tus bestias definitivamente no es algo que pueda controlar. Las palabras de Lugía eran tan entrecortadas que si Ash no hubiera estado muy seguro de su capacidad auditiva, podría haber pensado que lo había escuchado mal. Ash tuvo la idea de entrenar a una bestia antes. Pero ahora, a medida que ha experimentado más y más cosas, ha abandonado esta idea. La gente suele decir que los Pokémon no se dividen en fuertes y débiles, e intenta demostrar que los Pokémon ordinarios no son inferiores a las bestias, e incluso quieren derrotar a las bestias para convertirse en dioses. Ash no hizo comentarios al respecto. La condición física, el coeficiente intelectual y la apariencia de las personas son diferentes, sin mencionar a los Pokémon. De hecho, es recomendable entrenar a Pokémon comunes para que derroten a Pokémon legendarios, pero el límite superior de los Pokémon legendarios es mucho más alto que el de los Pokémon comunes. ¿No es tu trabajo como entrenador entrenar a Pokémon legendarios para que sean tan fuertes que los Pokémon comunes no puedan derrotarlos? En muchas cosas, es necesario reconocer los límites. Por ejemplo, si se quiere competir con los puños contra las bombas nucleares, no es necesario decir cuál será el resultado. Además, Ash vio lo que Lugía hizo en el mar hace un momento. Si realmente quiere someter al pequeño Lugía para entrenarlo, Ash también está preocupado de que cuando la otra parte esté cerca de él, se emocione y accidentalmente agite sus alas para crear cuchillas de viento y enviarlo directamente al mundo espiritual para encontrarse con Giratina. Esta idea no es alarmista en absoluto. Ash suele preocuparse por si Pikachu de repente tendrá una pesadilla y liberará a Thunderbolt mientras duerme para enviarlo lejos directamente. Pokémon es una criatura muy aterradora, con una mirada de certeza.jpeg. Ya que lo dijiste, no puedo persuadirte más. Lugía no insistió en que Ash lo atrapara, y las palabras anteriores fueron en su mayoría educadas. Después de despedirse de Lugía, Ash regresó al centro Pokémon de la isla Silver Rock. Lyra se quedó parada en la puerta central, BCFH, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Aunque Lyra quería preguntar sobre la situación y si el equipo Rocket los había expulsado, cuando vio la expresión de Ash, inmediatamente desistió de la idea de preguntar. Sin neblina, significa navegación tranquila. Aún falta algo de tiempo para que comience la competición de las Islas Remolino. Ash aprovechó este tiempo para entrenar a su ceraligatr. Aumentó el suministro de bloques de energía de tipo agua de nivel superior. Si un entrenador quiere hacer más fuertes a sus Pokémon, no puede prescindir de los bloques de energía. El entrenamiento diario no tiene ningún efecto práctico en el fortalecimiento de los Pokémon. Aunque el entrenamiento diario puede consolidar la fuerza y mejorar las habilidades de lucha, se limita a esto. Si deseas aumentar tu fuerza física y tus habilidades, debes confiar en el cubo de energía del atributo correspondiente. El tiempo vuela y pronto será el día de apertura del torneo de las Islas Remolino. Ash y Lyra llegaron a Ciudad Kako en la isla Akagan. Necesitan ir al centro Pokémon local para una segunda revisión, de lo contrario no podrán participar en el torneo de las Islas Remolino. Ash y sus amigos salieron muy temprano y son el primer grupo de personas en llegar. Hay pocas personas frente al mostrador para la cuenta. Después de esperar en la fila durante unos minutos, finalmente llegó el turno de Ash. No fue necesario usar la Pokédex para la segunda verificación, solo informar su nombre y lugar de nacimiento. Enfermera Joy, soy de Pueblo Paleta. Ash de Pueblo Paleta. Los dedos de la enfermera Joy golpeaban el teclado a gran velocidad, las preliminares se llevarán a cabo en 16 lugares, y este es el mapa de los lugares. Luego sacó el mapa y se lo entregó a Ash. Ash. Está bien, los procedimientos de entrada se han completado. Ash, estás en el lugar A. Según el número de participantes de este año, es necesario ganar dos partidos para participar en el torneo final. Gracias, ya veo. Después de que Ash tomó el mapa y agradeció a Lyra, salió del centro Pokémon con Lyra, con la intención de caminar y buscar un hotel. Las preliminares comenzarán mañana por la mañana y los concursantes seguramente serán de calidad variable. La idea de Ash no es arrogante. El elite four y el campeón no vendrán a participar en tal competición. Después de todo, no les faltan recursos como el agua mística. Además, los cuatro mejores y el campeón son arrogantes. Solo lucharán contra los fuertes y desdeñarán intimidar a los débiles. La conducta de Ash de bombardear el estanque de peces será definitivamente regulada. Señor, este hotel es el único cercano que tiene habitaciones. Lyra regresó después de recoger información y señaló el hotel que se encontraba no muy lejos. Está bien, nos registraremos en este hotel. Ash se encogió de hombros. De todos modos, las preliminares comenzarán mañana y no quiero perder el tiempo buscando un hotel. Lo más importante es descansar temprano y descansar lo suficiente. A la mañana siguiente, acompañado por el sonido de saludos continuos, la competencia Wheatlands finalmente se inauguró oficialmente. Las preliminares se llevaron a cabo en el muelle de la isla Chillán. El campo de batalla ya había sido dividido allí. Cada piscina tenía la misma superficie y estaba equipada con pedales flotantes. Ash llegó al lugar a su rival era un niño con cabeza de erizó. Por cortesía, Ash lanzó la Pokéball primero y Feraligatry con una mirada feroz apareció en el campo de batalla. El chico con cabeza de erizó del lado opuesto vio esto y envió a su Pokémon con una expresión incómoda. La fuerza era solo la elemental Cell. Cell, usa rayo de hielo. En circunstancias normales, habilidades como rayo de hielo se liberan casi en segundos, pero debido a la poca fuerza de Cell, en realidad tomó 10 segundos condensarse. Al observar el rayo de hielo utilizado por Cell, Feraligatry escupió sin ganas la pistola de agua, que dispersó directamente el rayo de hielo por completo y luego atravesó nuevamente el frente de Cell. Gracias a Dios que Feraligatry debilitó su fuerza, de lo contrario el juego habría quedado expuesto como turbio y Ash habría sido atrapado por educación ideológica. Su rival en el segundo juego también se unió a la diversión, y el Pokémon que envió fue Shender, que podría llamarse Crouching Dragon y Phoenix Shield junto con el pequeño diablo en el juego anterior. Enfrentándose al débil Shender, Feraligatry volvió a utilizar la pistola de agua para decidir el resultado directamente. Después de ganar dos partidas preliminares seguidas, Ash avanzó con éxito a la etapa oficial de la competición de Willislands. Hoy, el antiguo estadio. Ash y otros se dirigieron al lugar principal de la competición Willislands. Este edificio está situado en la costa de la isla Chillán. Su forma es similar al antiguo Coliseo Romano. Según los registros históricos, este estadio también es bastante antiguo. El campo de batalla del estadio es principalmente de agua. Hay cuatro pilares de piedra y varios pedales flotantes en el campo. Los asientos de la audiencia rodean los lados este y oeste del lugar de competencia. El sur está conectado al mar para que los barcos ingresen. Ocho barcos de madera llenos de participantes navegaron hacia allí. Los entrenadores que pasaron las pruebas preliminares se subieron a los barcos. Los aplausos desde los asientos del público eran interminables, como si estuvieran adivinando quién sería el ganador de esta competencia de Willislands. Aunque los asientos del público ya estaban abarrotados, lo más llamativo estaba en el norte del estadio, donde se construyó especialmente una enorme plataforma de observación, y sobre ella se colocó un trono con una artesanía exquisita. Sin embargo, la atención de Ash obviamente no estaba en ese trono. La ola rebelde de repente se precipitó hacia él, y él fue en la dirección de la ola. En un bote de madera que transportaba a los concursantes, se encontraba un chico pelirrojo, listo para pelear. Ash vio a su heredero y no pudo evitar preguntarse por qué Silver había venido a participar en la competencia de Willislands. Aunque Ash quería saludar a Silver, la situación no le permitió hacerlo en ese momento. El comentarista ya había tomado el micrófono. Ahora comencemos la ceremonia de apertura de la competencia de Willislands. El comentarista anunció. Querida audiencia, por favor miren, los concursantes que están en el bote son aquellos que pasaron las preliminares y aspiran al título de héroe del mar. Desde la antigüedad, las Islas Remolino han tenido su propia cultura y civilización, adorando a los Pokémon de tipo agua y coexistiendo con ellos hasta ahora. Ahora esta cultura no ha desaparecido, sino que es continuada por la Sacerdotisa del Mar que ha estado guardando la tradición desde tiempos antiguos, la señorita Maya. Entonces, por favor invite a la Sacerdotisa del Mar, la señorita Maya, a hacer una declaración en la conferencia. Tan pronto como se oyó la voz, todo el público aplaudió y gritó fuerte, y algunos de ellos gritaron el nombre del sacerdote como fanáticos. Entre los gritos de la audiencia, una mujer de cabello largo y morado salió lentamente de la parte de atrás. Sostenía firmemente en su mano un cetro de madera con una gema cristalina en la parte superior. Detrás de ella había dos sirvientas obedientes, lo que demostraba que tenía un estatus muy alto. A todos, la celebración trienal de los Pokémon de tipo agua, el torneo de las Islas Remolino, les da la bienvenida. Las personas que comparten el mismo espíritu con los Pokémon de tipo agua han sido elogiados como los Egoes del Mar desde la antigüedad en las Islas Remolino. Se dice que los Egoes del Mar serán bendecidos por esta alma marina y recibirán la capacidad de comunicarse con todos los Pokémon de tipo agua. En este punto, el Sacerdote Maya levantó en alto el cetro del alma del mar. Entonces, les deseo a todos buena salud y acepten la bendición del alma del mar. Al mismo tiempo, el Zafiro en la parte superior del cetro de repente emitió un brillo azul marino, que se extendió por todo el lugar de la competencia. Parece que este cetro de alma marina tiene algo. Ash disfrutó de la energía con una sensación de alivio. Pensó que el alma marina era solo un truco para el evento, pero no esperaba encontrarse con algo real esta vez. Lamentablemente, el cetro de almas marinas ya tenía dueño. Aunque a Ash le gustaba, no quería tomarlo por la fuerza. Que la bendición del Dios del Mar se haga realidad. Después de la declaración, la atmósfera en la audiencia alcanzó su clímax. En ese momento, el comentarista interrumpió y dijo. Además, el entrenador ganador obtendrá esta preciada agua mística mientras obtiene el título de valiente. Aunque el agua mística se puede comprar por cientos de miles en el mercado, Ash aún espera ahorrar dinero tanto como sea posible. Después de todo, hace poco compró una montaña y una mansión, y también quiere ahorrar dinero para comprar una piedra angular más cara. ¿Quién hizo que la anterior piedra clave se quedara sin energía? Es una verdadera lástima tener menos dinero cuando lo necesitas. Espero que las keystones que compre en el futuro no se deseche. Por si acaso, compro algunas más como repuesto. No es seguro que las keystones de Mega Evolution se conviertan en ladrillos uno tras otro. Después de la ceremonia de bendición de almas marinas, comenzó la competencia oficial. Como había muchos concursantes en la primera ronda, para acelerar el progreso de la competencia, cada persona sólo podía usar un Pokémon en la primera ronda. Con el poderoso Feraligatro, Ash era naturalmente imparable en la competencia. El oponente envió Pokémon y fue asesinado instantáneamente por Watergoon antes de que pudiera reaccionar. Al finalizar la primera ronda, la mitad de las 64 personas se retiraron del juego. Los dos partidos siguientes fueron iguales. Ash aplastó fácilmente al equipo rival, avanzando del puesto 32 al 16, y del 16 al 8. Pronto llegó el cuarto día de la inauguración de la competición. Ahora estaba en marcha el partido de 8 a 4. El rival Duli había perdido dos Pokémon en ese momento. A Duli todavía le queda un Pokémon. ¿Qué tipo de Pokémon enviará para enfrentarse al Feraligatro de Ash? Esperaremos y veremos. Dicho esto, el comentarista nos mostró optimista con respecto a Duli. Por favor. Mirando al Feraligatro ileso, Duli respiró profundamente y arrojó la caña de pescar que tenía en la mano, y la bola de señuelo en el anzuelo cayó al agua. Con un destello de luz blanca, un Kingdra que parecía un caballito de mar apareció en el campo de batalla. Este Pokémon debe ser su principal fuerza. 0. Sin embargo, todavía hay una gran diferencia de fuerza entre el Kingdra de Thor y el Feraligat de Ash. Kingdra, usa Twister. Después de recibir la orden del entrenador, Kingdra aprovechó la energía del tipo dragón y giró rápidamente en el agua del mar. A medida que su velocidad se hacía cada vez más rápida, se formó un sorprendente Twister en el agua. Sin embargo, este no fue el final. El tornado se elevó hacia el cielo junto con el agua del mar y finalmente formó un espectacular tornado de agua que cubrió el cielo y la tierra. La violenta manga de agua se precipitó hacia Feraligatro, pero Ash hizo la vista gorda y observó como Feraligatro era tragado por la manga de agua azul sin dar ninguna instrucción, tal como lo haría un entrenador responsable. Dulli miró a Feraligatro atrapado en la manga de agua, apretó sus manos, como Cobet, el oponente cayó en la destrucción de la manga de agua, pero desafortunadamente el siguiente desarrollo estaba destinado a decepcionar a Dulli. En la manga de agua, Feraligatro de repente agitó sus garras hacia ambos lados, y la aterradora manga de agua era como una pared de papel normal que se rompió instantáneamente. Feraligatro, usa rayo hielo. Ash rara vez daba instrucciones. Justo cuando rival se sorprendió, Feraligatro lanzó un rayo de energía azul hielo, que golpeó directamente el cuerpo de Kingdra, convirtiéndolo en una escultura de hielo en el acto. Kingdra de Dulli no pudo liberarse de él, y cuando el árbitro anunció el resultado del juego, Ash también avanzó con éxito entre los siete primeros. A la mañana siguiente comenzaron oficialmente las semifinales de la competición Willislands. Ash le entregó a Pikachu al ira como de costumbre y luego se dirigió al estadio antiguo. En ese momento, estaba esperando que comenzara el juego en el canal de jugadores. Una pantalla gigante en el campo de batalla mostraba a los cuatro contendientes restantes, así como su orden de aparición y a su rival. La rival de Ash era una mujer llamada Trimity. Ahora está por comenzar el primer juego para avanzar a la final. Ash vs. Trimity, por favor, ingresen a los dos entrenadores. Ash caminó hacia el podio y miró a la siguiente rival. Trimity tenía unos 20 años, una apariencia tradicional de la región de Joto y era una mujer común y corriente. La quinta ronda es un partido de eliminación con tres Pokémon. Cuando todos los Pokémon de un bando pierden su habilidad de combate, el juego termina en 620 exclamación de cierre. El árbitro anunció las reglas del juego. Por favor, envíen a los Pokémon a participar en la batalla. Vamos, Guiarados. Trimity lanzó primero la Poké Ball, y con un destello de luz blanca, un feroz Guiarados apareció en el agua. Al mirar el panel de información de Guiarados, Ash perdió instantáneamente las ganas de dar órdenes. Con un Pokémon de nivel casi élite, no había necesidad de que diera órdenes en este encuentro. Feraligatr podría ganar fácilmente el encuentro. Ash arrojó la Poké Ball y Feraligatr abandonó el lugar submarino e inmediatamente llegó al pedal flotante, mirando fijamente a Guiarados con fiereza. Al ver que ambos equipos estaban preparados, el árbitro inmediatamente agitó la bandera y anunció. Feraligatr vs. Guiarados, comienza el partido. Guiarados, usa Hidrobomba. Al enfrentarse a un entrenador legendario como Ash, Trimity no se atrevió a despreciarlo. Desde las preliminares hasta ahora, el oponente nunca había enviado un segundo Pokémon y dependía completamente de su fuerza para ganar el encuentro. Cuando te enfrentas a un rival así, ¿cómo puedes relajarte? Trimity solo puede darlo todo en este momento. Guiarados abrió su boca ensangrentada y una espesa columna de agua se precipitó hacia Feraligatr, con un impacto poderoso como una tormenta. Sin embargo, aunque la hidrobomba parecía ser extremadamente poderosa, el rostro de Ash permaneció tranquilo. Feraligatr usa pistola de agua. Feraligatr roció la pistola de agua sin dudarlo, y la pistola de agua chocó con la espesa columna de agua, y de hecho penetró directamente en la violenta bomba hidráulica, golpeando la cara de Guiarados. Guiarados cayó al agua sin poder creerlo, levantando olas por todo el cielo. La estética violenta de Primal hizo que todo el público se riera. Guiarados, anímate. Trimity aplaudió a Guiarados, no quería perder demasiado rápido. ¡Dal! Guiarados se enderezó, pero su fuerza física se estaba agotando, pero su entrenador solo podía apretar los dientes y aguantar. Trimity miró al herido Guiarados, y mientras suspiraba por la fuerza de Ash, dio una orden. Guiarados, usa hiperrayo. Después de recibir la orden del entrenador, Guiarados reunió partículas de energía de tipo normal, justo cuando esta energía alcanzó su pico, fueron liberadas en la posición de Feraligatr, y la luz naranja-amarilla bombardeó con el sonido de romperse a través del aire. Ash no tenía intención de recibir el hiperrayo de frente, le gritó a Feraligatr. Sumérgete en el agua, luego usa superpoder. ¡Odari! Tan pronto como la voz cayó, Feraligatr saltó inmediatamente al agua, rozando el aterrador hiperrayo, y la banda de rodadura flotante fue atacada y destrozada en el lugar. El ataque con toda su fuerza no dio en el blanco, Guiarados quedó indefenso y, naturalmente, Feraligatr no desaprovecharía esta oportunidad única en la vida. Nadó rápidamente hacia Guiarados y lanzó un ataque de marea contra sus órganos vitales. Guiarados fue golpeado por superpoder y derrotado en el acto. El árbitro aprovechó la oportunidad para anunciar el resultado del encuentro. Guiarados no puede luchar, Feraligatr gana. Gracias, Guiarados. Intenta recuperar al Guiarados que no puede pelear y lanza la segunda Pokéball con fuerza. A continuación, mi segunda es esta. Con un destello de luz blanca, la pequeña Chinchou apareció en el campo de batalla. Tiene dos tentáculos en la cabeza, y cada tentáculo tiene una fuente de luz amarilla en forma de gotas de agua en el extremo, y puede liberar la descarga del ministro. Chinchou, usa rayo confuso. Para retrasar la derrota, Trinity decidió interferir con rival a través de la condición de estado, y el resultado aún está por discutirse. Según la orden, el extremo de los tentáculos de Chinchou emitió una luz púrpura, y luego se dirigió a la dirección de Feraligatr, y Confuse Ray se liberó de repente para seguir acercándose. Mirando la bola de luz violeta que estaba a punto de flotar, Ash dijo con calma. Feraligatr, usa doble equipo. Odaí. Feraligatr creó docenas de clones en el agua, pero desde fuera, estos clones no solo eran idénticos, sino que también podían moverse con el cuerpo principal. Al ver esto, Chinchou obviamente entró en pánico y no sabía a cuál atacar, por lo que Confuse Ray naturalmente cayó al aire. Feraligatr, usa pistola de agua. Después de recibir la orden del entrenador, Feraligatr y su clon usaron la pistola de agua al mismo tiempo. Esta formación era como un centenar de flores floreciendo, lo que hizo que la audiencia se quedara mirando. Sin embargo, solo la pistola de agua disparada por el cuerpo principal sufrió daños. Aún así, la pistola de agua golpeó a Chinchou, haciéndole perder su capacidad de combate en el acto. Chinchou no puede pelear, Feraligatr gana. El árbitro miró a Chinchou y gritó, agitando la bandera para anunciar el resultado del juego. Trinity recuperó a Chinchou y luego lanzó la última Pokéball. Golduck apareció en el campo de batalla con ojos brillantes y una fuerza de élite. Cuando el árbitro anunció el inicio del tercer asalto, Trinity inmediatamente emitió una orden. Golduck, usa 1, 8, de poder mental. Al oír esto, los ojos de Golduck de repente brillaron con una luz azul y el poderoso poder mental realmente arregló el cuerpo de Feraligatr. Trinity no esperaba que tuviera un efecto tan fuerte. ¿Podría ser que Feraligatr no sea bueno lidiando con confusión? Sin embargo, estos son solo apariencias. Feraligatr rompió directamente las ataduras de Sitchik con su voluntad. Golduck cayó al suelo con dolor. Ash no perdería esta oportunidad dada por Dios y ordenó. Feraligatr, usa garra de dragón. Feraligatr corrió hacia Golduck, y las garras ya habían reunido la energía del tipo dragón, y lanzaron una lluvia de balas al inmóvil Golduck. Sin lugar a dudas, Golduck perdió su capacidad de luchar bajo la destrucción de Dragón Clow, y Ash ganó el juego y avanzó con éxito a la final. El último día, Ash acudió al canal de concursantes como de costumbre para esperar. Se escuchó un fuerte saludo afuera. La competencia Wiglislands estaba a punto de dar paso a la final. El ambiente era obviamente mucho más animado que antes. Los asientos del público estaban llenos de gente, lo que demostraba que la gente prestaba atención a la final. Bien. Gritó emocionado el comentarista, Hoy es el último día de la competición de Wiglislands y también es el día de decidir el ganador. ¿Quién será el ganador de esta competencia de Wiglislands? ¿Será Ash, el campeón sin corona, o Ayin, el caballo negro de esta competencia de Wiglislands? Por favor, esperen y lo verán. Acompañado por los vítores de la audiencia, Ash salió del canal de concursantes con una expresión solemne. Después de ver la figura de Ash, la audiencia gritó su nombre uno tras otro. ¿A quién no le gusta un chico joven y guapo que promete? Ash miró hacia la plataforma de mando que estaba enfrente, que todavía estaba vacía. Aunque se preguntaba si Jin se había quedado dormido, seguía allí, esperando en silencio a que Jin viniera. Sin embargo, pasaron diez minutos así. ¿Por qué Jin no ha venido todavía? No te quedes ahí como un idiota. Encuentra una manera de contactarlo y lograr que venga. Aunque todos se quejaron en su corazón, enviaron personal a la audiencia. Algunos de ellos apaciguaron a la audiencia, mientras que otros siguieron llamando a Jin, pero lamentablemente no lograron ningún resultado. Al escuchar la petición de Ash, el árbitro duró por un momento y decidió aceptar, y finalmente se volvió hacia el público y anunció que el juego se pospondría por diez minutos. Como lo esperaba el público, Jin no apareció hasta que terminó el tiempo de espera. El árbitro sabía que Jin no aparecería si esperaba más. Sonnen apretó los dientes y anunció el final de la competencia. Si fuera otra persona, Ash lo habría instado con impaciencia, pero la otra parte era Silver, y para su heredero, solo podía cerrar los ojos y esperar buenas noticias. La competición se retrasó y el público empezó a moverse poco a poco. Incluso el sacerdote maya estaba un poco inquieto. Cinco minutos después, el árbitro se acercó. Ash, debido a la ausencia de Silver, ¿no pelearás en este juego? Como Jin no pudo ingresar al lugar a la hora especificada, el jurado consideró que se había rendido voluntariamente, así que el ganador de esta competencia de Willislands es Ash. ¿Eres digno de nosotros? ¿Qué te jodan, devuélveme el dinero? Ash jugó con el agua mística en su mano y dijo con indiferencia. No es fácil llegar a la final, y Jin no quiere rendirse fácilmente. La razón por la que no llegó a tiempo puede ser que se encontró con algunos eventos inesperados. Plata, no hagas problemas, tu identidad es muy sensible. Me levanté temprano y trabajé hasta tarde para comprar boletos, ¿y solo me muestras esto? Nunca se había producido una situación similar en competiciones anteriores de Willislands. ¿Podría ser que el chico llamado Jin viniera desde lejos para participar en la competición para incomodar al organizador? El público estaba muy emocionado. Además de expresar sus opiniones de forma amable y relajada, saludaron a la familia del organizador con palabras dulces, lo que demostró que eran amables y dignos de una profunda amistad. Jin no eligió rendirse a propósito. En la sala de transmisión en vivo, un grupo de miembros del personal estaban como hormigas en una olla caliente, sin saber qué hacer. La competencia Willislands finalmente marcó el comienzo de la final, pero en este momento, cuando todos rindieron homenaje a la luna, un jugador desapareció. ¿Está bien, solo puedes esperar 10 minutos como máximo? ¿Esto le está dando cara al organizador? Señor árbitro, conozco a Silver, él no se ausentará sin motivo alguno, por favor espere un poco más a la audiencia. El paradero de Jin siempre es extraño, ¿cómo puedo saber qué está pensando? Así hizo pucheros, luciendo impotente. Y cuando miréis a adultos con vuestra misma edad mental, cuando seáis físicamente maduros, pensaréis que son mujeres mayores. Tal vez esa sea la desventaja de ser un viajero en el tiempo. Aunque tu edad mental es mucho mayor que la de una persona común, es difícil interesarse por alguien que solo tiene la edad de tu hija, después de todo, es una niña. ¿Qué clase de organizador eres? Me has hecho un flaco favor. Mayor, lo que dijiste es muy aburrido. Lira suspiró. No estoy muy familiarizada con ese chico pelirrojo, pero tu actitud hacia él es como la actitud de un padre hacia su hijo. ¿Cómo es posible que no conocieras sus pensamientos? A juzgar por su personalidad, adivina por qué no llegó a la final. No digas nada descuidado. Tengo una amistad de toda la vida con el padre de Jin. Su padre murió por culpa de mi rencor personal. Cada vez que veo al hijo de este viejo amigo, siempre siento que le debo un hijo. Xiao 820 ZI guardó el agua mística y sonrió amargamente. Y si quieres decir mi actitud hacia él, ¿no es la misma que mi actitud habitual hacia ti? En otras palabras, mayor, ¿me tratas como a tu hija? Lira miró a Ash con una sonrisa, esperando saber cómo le explicaría, pero inesperadamente él accedió. Más o menos. Ash no pudo negarlo. Lira, tú también sabes que maduro muy temprano. Cuando veo personas de mi misma edad, siempre las trato como niños y al mismo tiempo siento instintivamente que tengo la obligación de protegerlas. Dicho esto, a Ash no le importaba en absoluto la audiencia. Si no le preocupara que alguien abriera la caja con la identidad de Silver, habría aceptado ganar sin luchar. Después de todo, a pocos de los Pokémon que capturó les gusta luchar. Por cierto, creo que hay dos posibilidades principales de por qué Jean no vino, dijo, o pensó que no tenía ninguna posibilidad de ganar, o no reunió suficientes Pokémon para la competencia. No esperaba que Jean te dejara plantado. A la hora de la cena, Lira le dijo a Ash con la mano en la mejilla. El público se enfadó cuando el árbitro anunció el aplazamiento del partido. Era probable que el partido no se disputara. Entonces, Mayor, ¿sabes qué le pasó que le hizo renunciar a la clasificación para la final? Preguntó Lira con curiosidad. Jean nunca lucha en una batalla que no tiene posibilidades de ganar. Creo que por eso se dio por vencido. Los espectadores de Internet incluso insultaron directamente. La popularidad de la competición de Willisland se puede comparar con la de la conferencia de la Alianza. Algo así era inesperado. Tan pronto como la voz bajó, se desató un alboroto entre el público. Un día, en los suburbios de Tundertown. Ash y sus amigos pasaron por esta ciudad y, de repente, escucharon un sonido animado frente a ellos. Miraron hacia la gran ladera en la dirección del sonido y vieron a muchos entrenadores andando en patinetas y sosteniendo cuerdas con una mano, avanzando a toda velocidad. El otro extremo de la cuerda que el entrenador tenía en la mano estaba atado alrededor del cuello del Pokémon. Con estas dos herramientas comunes, los Pokémon volaron hacia adelante con sus patinetas. Parece que esta actividad es popular aquí. Los dos decidieron preguntar a los vecinos sobre la situación. Llegaron al restaurante del pueblo para solucionar el problema del almuerzo. Mientras pedían comida, preguntaron al jefe sobre el asunto. Eso se llama carreras Pokémon, que es un deporte muy popular en Tundertown últimamente, explicó el dueño del restaurante. Se dice que solía ser un medio de transporte, pero ahora se ha convertido en una competición de carreras. ¿Qué tipo de competición de carreras es esta? Preguntó Lira desconcertada. Es un deporte sencillo en el que se ponen brigas a los Pokémon y corren hasta la meta. El dueño del restaurante dijo, mañana es el día de la competencia para determinar el mejor corredor del año. Este es un gran evento en el que participará toda la gente del pueblo. Ya veo, no me extraña que tanta gente esté practicando. Lira asintió con la cabeza al darse cuenta de repente, luego miró a Ash y preguntó con una sonrisa. Mayor, siempre has estado abierto a las competiciones, así que también deberías participar en la competición de carreras Pokémon, ¿verdad? Así es. Ash negó con la cabeza y suspiró. Pero la competencia es mañana y no tengo el equipo para las carreras Pokémon. Incluso si compro equipo ahora y practico diligentemente, no puedo ganar la exhibición de carreras. Participar es importante. Dijo Lira con una sonrisa, además, ¿no has ganado todas las competiciones en las que has participado hasta ahora? Creo que esta vez será lo mismo. ¿La participación es importante? Digo, Lira, no pareces estar calificada para decir eso. Ash la interrumpió. Hasta ahora, ha habido muchas competiciones en la carretera, y recuerdo que no participaste en ninguna de ellas. Jeje, Mayor, ¿cómo puedes decir que no participé? Lira sonrió juguetonamente. Soy tu grupo de apoyo, Mayor, ganaste el campeonato, ¿no es igual a que yo gane el campeonato después de la ronda? ¿Qué clase de tontería es esta? Ash casi fue engañado por ella, debes participar en la carrera Pokémon esta vez, te llevaré a comprar equipo más tarde y luego encontraré un lugar abierto para practicar por la tarde. Ya que ustedes dos quieren participar tanto en la carrera, ¿por qué no me siguen? El dueño del restaurante sonrió. Al oír esto, los dos miraron al dueño del restaurante al mismo tiempo. ¿Podría ser que el tío que tenían frente a ellos no fuera una persona común y corriente y que simplemente estuviera ocultando su identidad al dirigir un restaurante? Después de eso, a través de presentaciones mutuas, Ash y Lira descubrieron la identidad del tío. Resultó que el dueño del restaurante era sólo su trabajo a tiempo parcial. La verdadera identidad del tío era en realidad el dueño de la casa de criadores y también el presentador de premios de la competencia de carreras Pokémon. Aunque es un poco viejo, si no te importa, puedes usarlo. El jefe sacó dos patinetas para la competición. Aunque el aspecto se ha desgastado un poco con el tiempo, todavía se puede ver que las patinetas son de alta calidad. Gracias, señor Dazao. Ash y Lira tomaron las patinetas. Sólo estaban tratando de probar, y no buscaban el nivel del equipo ni el nivel de competencia. Mientras pudieran usarse con normalidad y no afectaran la competencia, estaría bien. Dazao entregó el equipo de competición a las dos personas y luego regresó al criadero. Aún tenía mucho trabajo por hacer. Después de ver a Dazao regresar a la casa de crianza, Ash y Lira practicaron en la ladera de la colina. Las patinetas son fáciles de controlar. La clave está en participar en el Pokémon. El Pokémon que Ash eligió fue Arcanine, que posee una velocidad extrema, y Lira eligió a Arrowdervish, que ahora ha evolucionado a su forma final, Meganium. Ambos Pokémon tienen una resistencia sobresaliente, muy superior a la de los Pokémon normales. Después de dos horas y media de práctica, Ash ya puede dejar que Arcanine tome la patineta y se enfrente a la mayoría de los lugares. Ash se encuentra ahora en la última etapa del entrenamiento especial, que es más difícil. El entrenador debe sujetar las riendas con una mano y sostener un objeto similar a un huevo de Pokémon con la otra mano, y no debe dejar que el huevo de utilería se caiga durante el proceso. ¡Wa-a-a-a-a! ¡Mayor! Justo cuando Ash estaba a punto de encontrar la sensación, la exclamación de Lira llegó de repente a sus oídos, y este sonido casi lo hizo caer al suelo. Afortunadamente, Ash era muy hábil y rápidamente encontró el punto de equilibrio, por lo que la lamentable escena no sucedió, pero después de este incidente, no estaba de humor para seguir entrenando. Ash miró en dirección al sonido. Cuando estaba a punto de preguntarle a Lira qué estaba haciendo, de repente la encontró deslizándose por la pendiente en una patineta, pero las riendas atadas a su cuerpo se le habían resbalado de la mano. Pasó tan rápido que no reaccionó inmediatamente. Cuando se dio cuenta, la patineta de Lira había chocado contra la piedra, y la inercia la hizo volar de la patineta. Todo el proceso tomó solo medio segundo. Cuando Ash estaba tratando de controlar el flujo de aire para sostenerse, Lira ya había caído al suelo y seguía rodando por la accidentada la lera. En ese momento, Ash de repente se dio cuenta de una cosa. La velocidad de reacción de los seres humanos todavía era demasiado lenta. Un segundo puede ser muy largo para algunas criaturas, pero para los humanos es como un momento fugaz y no pueden hacer nada. Había una llanura debajo de la lalera. Ash se apresuró a llegar allí. Lira había dejado de rodar en ese momento. Vio que, Lizao, Stephanie cerró los ojos y parecía muy dolorida. Lira vio que después de que Ash llegó, no pudo reprimir el miedo en su corazón y lloró como un niño. Por eso dije que no quería participar en la carrera. Está bien, estoy equivocado en esto. Ash la consoló suavemente. Lira no era mayor para empezar. Te llevaré al hospital. ¿Puedes ponerte de pie ahora? Parece un poco, difícil. Lira intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no le respondía. Mayor, parece que no puedo usar mi fuerza y me duele mucho. Lo sé, Lira, no hables ni te muevas. Ash dijo con calma. No puedo llevarte sobre mi espalda en esta situación. Para evitar lesiones secundarias, solo puedo dejar que la ambulancia venga a recogerte y te envíe al hospital. Tarde en la noche, en el hospital de Tundertown. Doctor, ¿cuánto tiempo tardará Lira en recuperarse? Preguntó Ash preocupado. Después de todo, Lira se cayó de una altura y resultó herida. Aunque las heridas de la señorita Lira son graves, afortunadamente sus órganos internos no están dañados. Solo necesita calmarse y recuperarse durante medio mes antes de poder caminar nuevamente. Antes de que Ash pudiera respirar aliviado, el médico señaló la película y continuó. En cuanto a las lesiones que sufrió la señorita Lira, la más grave probablemente sea la de su brazo derecho, debido a la fractura con minuta causada por la caída. Si recibe el tratamiento adecuado después del yeso, podrá recuperarse en aproximadamente medio año. Después de escuchar las palabras del médico, Ash finalmente se calmó. Mientras la niña no corriera peligro de muerte, todo estaría bien. De lo contrario, realmente no sabía cómo explicárselo a los padres de Lira. Después de agradecerle al doctor, Ash fue al restaurante a comprar la cena y luego fue a la sala con estas cosas. En ese momento Lira ya estaba profundamente dormida en la cama. Ash no despertó a Stepanie, sino que colocó suavemente la lonchera que tenía en la mano sobre la mesita de noche, y luego se sentó en la cama y miró el rostro dormido de Lira. Al mirar a Stepanie dormida frente a él, lo primero que le vino a la mente a Ash no fue arrepentimiento ni culpa, sino la primera vez que se dio cuenta de que el cuerpo humano era tan frágil que tenía que quedarse en cama solo por esta pequeña lesión. Por ejemplo, cuando jugó el salto de C en aerodactil antes, no era competente en el uso de la guía de ondas, y cayó desde una gran altura al suelo y cayó más miserablemente que Lira. Pero no necesariamente es necesario permanecer tanto tiempo en cama para recuperarse. ¿Por qué esta pequeña niña necesita calmarse y recuperarse durante medio mes después de una caída casual, y su brazo tardará otro medio año en recuperarse como antes? Ash inevitablemente cayó en un dilema. Medía a los demás con sus propios estándares, pero desde el momento en que despertó el poder de la guía de ondas, ya no era una persona común. El linaje del mensajero con habilidades especiales lo hizo destacar entre la multitud, y sus funciones físicas y coeficiente intelectual eran muy superiores a los de la gente común, sin mencionar que experimentó tantas aventuras más tarde. Si en el futuro sus habilidades mejoran aún más, podría llegar a aislarse de los humanos mediante la reproducción. Justo cuando Ash estaba a punto de averiguar la respuesta, Lira abrió lentamente los ojos. Miró a su superior que estaba sentada en el borde de la cama y preguntó débilmente. Señor, ¿qué hora es ahora? ¿No puedes hacer algunas preguntas importantes, niña? Ash dijo sin palabras. Tienes tiempo para verlo en la televisión, ahora come la cena que te compré. Pero ahora no tengo apetito dijo Lira con agravio. Todavía sentía dolor en el cuerpo, así que ¿cómo podía tener apetito para comer? ¿No tienes apetito? Tienes que comer incluso si no tienes apetito. Ash cogió la lonchera de la mesita de noche y abrió la caja descuidadamente. El médico me habló de tu condición física. Solo podrás levantarte de la cama y caminar al cabo de medio mes. En cuanto al brazo, tardará medio año en sanar por completo. ¿Eso es todo? Lira no pudo evitar sentirse deprimida por un largo tiempo después de escuchar esto, y luego levantó la cabeza. Mayor, ¿aún no le has contado a mi familia sobre mi condición física? Por supuesto que no, no sé el número de teléfono de tu familia. Ash respondió impotente. Entonces, sobre mi lesión, ¿podrías no contárselo a mi familia? Los ojos de Lira estaban llenos de súplica. No quiero que se preocupen por mí. Haré lo mejor que pueda. Ash no podía entender lo que Lira estaba pensando. Como dice el refrán, el papel no puede tapar el fuego, y es solo cuestión de tiempo antes de que este asunto salga a la luz. Por cierto, Mayor, deberías irte a dormir temprano. Todavía tienes tu competición de carreras mañana por la mañana. Lira le recordó. Si estás tan herido, ¿cómo voy a tener valor para competir? Aunque Ash es un poco desalmado, no es inmune a la situación de Lira. No debería participar en la competición. BCFD. Además del trofeo, ¿no hay un nuevo Pokémon en la competición? Lira Covet dijo. Quiero esa cosa como compensación. Mayor, deberías aceptar mi solicitud, ¿verdad? Al mirar la expresión lastimera de Lira, Ash dudó por un momento, pero aún así decidió aceptar su pedido. De todas formas la competición no duraría mucho tiempo. A la mañana siguiente, punto de partida de la competición Pokémon. Ash se paró en la línea de partida y siguió ajustando su condición de competencia. El grupo de concursantes que estaba a su lado también hacía lo mismo. Todos estaban haciendo los preparativos finales antes del inicio de la competición. Tan pronto como el árbitro anunciara el inicio de la competición, ellos irían con todo. Muy bien, todos han estado esperando durante mucho tiempo. Gritó emocionado el comentarista. La competencia anual de Pokémon finalmente está a punto de comenzar. El ganador de la competencia de hoy puede obtener el título de mejor caballero de este año, así como el glorioso trofeo del campeonato y un nuevo Pokémon. Entonces, déjame explicarte las reglas de la carrera. Después de que los participantes comiencen desde el estadio, cruzarán Thundertown y se dirigirán a Brewer House en el punto de retorno, donde obtendrán el sustituto de huevo y luego regresarán al estadio. Es decir, el punto de partida es también el punto final, y la ruta entre el punto de retorno y el punto final puede ser elegida libremente por los concursantes. La razón por la que los concursantes necesitan regresar al punto final con el huevo sustituto es porque el patrocinador de la carrera Pokémon es Brewer House. Al transmitir la carrera con los huevos de utilería, puede promocionar la ciudad. Ya sabes, el precio de venta de los huevos Pokémon en el mercado no es barato. Aunque el trofeo del campeonato vale mucho dinero, la mayoría de los concursantes que participan en la carrera vienen a por los huevos Pokémon. Bien, todos los concursantes están en la línea de partida, y la carrera Pokémon en Pueblo Trueno está a punto de comenzar. Tan pronto como el comentarista terminó de hablar, las luces de la cuenta regresiva se encendieron gradualmente hasta que la luz de señal roja se volvió completamente azul, y ashejó que Arcanine saliera corriendo directamente. Arcanine fue tan rápido que el público no reaccionó antes de que desapareciera de su vista. Los concursantes sólo podían escuchar el sonido del viento y muchos de ellos perdieron el deseo de competir al instante. Si la velocidad de Arcanine no hubiera sido difícil de controlar, ashej no habría entrenado durante varias horas ayer, pero todo valió la pena. Ashej fue a la casa del criador para buscar el huevo de utilería y luego regresó al punto de partida. Todo el proceso tomó menos de 10 minutos, mientras que los otros concursantes llegaron 5 o 6 minutos tarde. Ashej finalmente ganó la carrera Pokémon y obtuvo el trofeo del campeonato y un nuevo Pokémon. Según el acuerdo, le dio el huevo Pokémon como premio a Lira. Después de un período de cuidados minuciosos, el huevo Pokémon de Lira finalmente eclosionó. Era un Fumpy con un potencial mediocre. Después de ver a este Fumpy, Ashej pensó que regalarlo había sido una decisión inteligente. Por supuesto, no le interesaban este tipo de Pokémon, excepto los Pokémon variocolor. Medio mes después, MT. Mortar Vallei. Eso es bueno, bueno. La obediencia es peor que el respeto. Ashe la levantó con facilidad y se rió entre dientes. Espero que la señorita Lira no piense demasiado, de lo contrario, usted será la única herida al final, así que comencemos nuestro viaje. Entonces es esa frase, ¿y qué? Ashej no la recordaba en absoluto. Señor, ya no puedo caminar más. Tomemos un descanso aquí. Lira se sentó en el suelo y lloró cansada. Durante este período, su cuerpo se había recuperado por completo, pero su brazo todavía estaba enyesado y vendado. Son palabras sobre sentimientos, dijo Lira con voz de mosquito. Después de ver la cosa que emitía luz, Lira no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio y luego le preguntó a la chica del traje antiguo. Disculpe, ¿quién es usted? Como dice el refrán, algo debe andar mal cuando las cosas son anormales. Ashe le pidió a Pikachu que entrara en la condición de competencia para evitar que el tipo del lado opuesto lanzara de repente un ataque sorpresa. Lo que se disculpó. La niebla en el bosque es demasiado espesa y apenas puedo encontrar el camino a casa. Si no te importa, los dos podrían ir a la mansión y esperar a que la niebla se disipe antes de irse. Ya veo, se presentó Lira de inmediato, mi nombre es Lira, y este es mi predecesor Ashe. La hermana Luo que debería haber oído hablar de sus honores y experiencias. Aunque este tipo afirma haberse retirado, todavía está activo en nuestra región de Chengdu. Mayor preguntó Lira de repente, ¿recuerdas lo que dijiste la última vez en Ciudad Cianwar? Ashe no podía recordar lo que Lira le preguntó, por lo que solo pudo limitar el alcance preguntando, ¿qué palabras? La niña sonrió levemente al escuchar la pregunta de Lira. Soy Luo que, y el chico a mi lado es Nenetales. Los dos a menudo salimos cuando el bosque está nublado para encontrar viajeros perdidos como tú y decirte cómo salir del bosque. Cuando vio los ojos sonrientes de Lira, inmediatamente decidió hacer lo contrario. De todos modos, no tenía nada que perder. Tal como dijo el mayor al principio. Lira se dijo a sí misma, las emociones son mucho más simples de lo que pensamos y son fácilmente afectadas por el mundo exterior. Pensé que no me agradarías, pero no esperaba que mi corazón latiera más rápido después de ser abrazado por ti. Antes de esto, siempre te admiré, pero la reacción instintiva después del contacto cercano me hizo dudar de que las emociones sean tan simples y frívolas. Esto es demasiado ridículo. Lira se rió de sí misma, luego levantó la vista, lo miró a los ojos y dijo. Mayor, ¿crees que el amor realmente existe en este mundo? Depende de cómo definas la emoción. Ash era ambiguo. Al oír esto, Lira obviamente estaba un poco decepcionada. Al ver esto, Ash decidió tranquilizar a la gente. Lira, ya que has dicho que me quieres, ¿por qué no te lo confiesas mientras estás sumida en el caos? Al verte tan lastimosa, débil e indefensa, dije. No seré bondadoso y no estaré de acuerdo contigo. Mayor, eres demasiado buena, no te merezco. Lira negó con la cabeza. No solo eso, me temo que ninguna otra mujer en este mundo es digna de ti. Lira vio que Ash hablaba en serio y rápidamente luchó y le dio una palmada en el pecho con la única mano izquierda móvil, pero fue en vano. Resulta que la elección de Ash fue correcta. El valle estaba lleno de una espesa niebla, e incluso las flores, las plantas y los árboles estaban completamente cubiertos por la niebla. De repente, Ash tuvo ese pensamiento en su subconsciente, pero se fue en un instante. Dejó a Lira en el suelo con delicadeza. Estoy un poco cansado después de haberte llevado en brazos durante tanto tiempo. Descansemos un poco aquí. Justo cuando los dos planeaban acampar aquí para pasar la noche, una luz amarilla brillante apareció de repente en la distancia. Y la retroalimentación del pulso de la guía de ondas mostró que no había aliento humano en un radio de 10 millas. Ahora, la luz estaba indudablemente emberujada. ¿De verdad no puedes caminar? Ash obviamente no creía las palabras de Lira. La guía de ondas mostraba que tenía mucha energía y no se sentía cansada en absoluto. Simplemente sé consciente de ti mismo. Para la señorita Ludoque, disipar la niebla en el bosque es sólo una cuestión de esfuerzo. No creo que sea necesario tomarse tantas molestias. Parece un poco fuera de tema, dijo Lira con una sonrisa. Hermana Ludoque, acabaste de decir que puedes sacarnos de este bosque, así que sin más preámbulos, vayamos en la dirección correcta. Lira quiso negarse, pero de repente se le ocurrió una idea interesante. Sin embargo, mayor, tengo el brazo enyesado, ¿por qué no me cargas tú en lugar de cargarme? Está bien, entonces creeré tus mentiras. Ash se acercó de repente a Lira y dijo en tono juguetón. Para ahorrar tiempo, te llevaré adelante por un rato. ¿Qué opinas, señorita Lira? La luz oscilante se acercaba cada vez más a Ash, y en ese momento, Ash y los demás finalmente vieron claramente cuál era la fuente de luz. Eran diez linternas amarillas que podían iluminar el camino por delante. Mayor, lo que dije hace un momento fue sólo una broma. Bájame rápidamente. Y la dueña de la linterna era una chica con un maño clásico, y a su lado estaba una ninetales de nivel campeona. Ash se quedó atónito por un momento al oír esto. Esta pequeña niña realmente le había dado la vuelta a la situación. Después de que Ash notó la luz, de repente se puso alerta. Este valle estaba muy lejos del pueblo y el mapa no marcaba la existencia de un pequeño pueblo. ¿Cómo podía aparecer algo así? Puedo sacarlos a todos de aquí, pero no ahora. De repente Ash se acercó a ninetales y le dijo eso. Ash sostuvo a Lira y siguió avanzando. Después de varias luchas, Lira finalmente decidió aceptar la realidad. Renunció a la lucha y se presionó contra el pecho de Ash escuchando el latido constante y fuerte del corazón a través de la ropa. Bueno, ya no puedo caminar más dijo Lira con agravio. Soy una persona herida, no puedo mentirte, mayor, ¿verdad? Al escuchar las repentinas palabras de Ash, Rocco se quedó un poco atónito, luego reaccionó y dijo con una sonrisa. Señor Ash, ¿qué quiere decir con esto? ¿Está tratando de decir que le pedí a ninetales que causar a la niebla en el bosque? No dije eso. Ash negó con la cabeza y miró a ninetales con una sonrisa. Una vez tuve el honor de leer un libro antiguo. El libro decía que si un Pokémon de tipo psíquico o un Pokémon de tipo fantasma es lo suficientemente fuerte, puede transformarse en un humano. No hablemos de la autenticidad de este asunto por ahora. Cuando estaba viajando por la región de Kanto, vi un Gastly de mil años. Podía transformarse completamente en un humano. Ese tipo de condición de competencia definitivamente no era una refracción de luz o una ilusión creada por un psíquico. No sé si ninetales puede transformarse en un humano con cuatrocientos. Después de todo, no es un Pokémon de tipo psíquico, pero señorita Rocco, usted es muy extraña. Ash dijo con frialdad. Tu aliento es oscuro y sombrío, pero también con ráfagas de calor. Le aconsejó a la señorita Lugo que se comunique con nosotros honestamente en su forma original, de lo contrario no nos culpe por pelear con usted. Ash tiene una rica imaginación. Solo soy una mujercita débil. ¿Cómo podría ser una proyección de ninetales? Lugo que sonrió mientras se tapaba la boca. Estaba completamente alarmada en su corazón. ¿Qué medios utilizó la otra parte para prever su disfraz? Si la otra parte tiene la intención de atacarla, ¿podrá escapar de Ash en silencio? Sin embargo, en este momento, Lira realmente ayudó. Mayor, no bromees en esta situación. ¿Cómo pueden los Pokémon transformarse en humanos? Lira. Ash la miró con incredulidad. ¿Está bien que el zorro pretenda ser estúpido, pero en realidad ayudas a los forasteros? Está bien, lo probaré con acciones prácticas. Ash inmediatamente sacó la Pokéball, Pokémon Sol, mostrémosle a todos lo que el psíquico puede hacer cuando se usa a la perfección. Tan pronto como la voz cayó, el Pokémon Sol apareció frente a todos. Miró a su alrededor con cara vacía. Cuando vio a ninetales, inmediatamente entró en la condición de competencia. Efie. Mierda, jefe, ¿cómo provocaste a este ninetales? Su fuerza se puede comparar con la de Little Pikachu. El Pokémon Sol exclamó. Pika Pika. No digas tonterías, Ash no te pidió que pelearas con ese tipo. Pikachu dijo tristemente. Pika, Pikachu. Además, ¿cómo puedo ser mejor que ese ninetales? Efie. Pequeño Pikachu, tu fuerza todavía ocupa el último lugar en el equipo principal del jefe. Yo digo que este ninetales se puede comparar contigo. Es un cumplido para ti. El Pokémon Sol dijo seriamente. Efie. Como Pokémon, debemos conocernos a nosotros mismos y no mostrar nuestra arrogancia en nuestras caras. Pikachu. Eres tan genial que tienes psíquico. Luchemos para ver quién es más fuerte. La electricidad brotó del rostro de Pikachu. Muy bien, ustedes dos enemigos, dejen de pelear. Ash dijo con calma. Pokémon Sol, mostrémosles cómo refractar la luz y convertirse en humanos. Efie. Entendido. Asintió el Pokémon Sol. Como Pokémon de tipo psíquico, el Pokémon Sol es muy bueno manipulando la luz, y no le resulta difícil cambiar su apariencia. Cuando la luz blanca se desvaneció, el Pokémon Sol ayudó a la luz a cambiar su apariencia y adoptó una postura humana. ¿Qué tal, mi forma humana es hermosa? El Pokémon Sol parpadeó hacia Ash y Pikachu. En ese momento, prefirió usar la telepatía para comunicarse. La conveniencia del psíquico se reflejó aquí. ¡Guau! El Pokémon Sol se convirtió en humano y puede hablar. Lyra nunca pensó que un Pokémon pudiera convertirse en humano. Aunque solo fuera el principio de refracción de la luz, aún podría sorprenderla por mucho tiempo. A diferencia de la sorprendida Lyra, Ash ya estaba acostumbrado a esta escena desde hacía mucho tiempo, pero todavía era un poco repugnante ver al Pokémon Sol siendo malo. Por supuesto, la forma Pokémon sigue siendo atractiva. La forma humana merece una paliza por decir esto. Aunque Ash pensó eso en su corazón, aún así lo elogió con calma. ¿Tan guapo? Por supuesto que soy muy guapo. Tras recibir los cumplidos del entrenador, el Pokémon Sol sonrió con arrogancia, pero no se olvidó de lo principal. Señaló a Roco y gritó. Puedo decir a primera vista que no eres un humano. Monstruo audaz, quiero que muestres tus verdaderos colores. Detente, no te pedí que pelearas con la señorita Roco, solo hazle saber que hemos detectado el pequeño truco y que no hay necesidad de ocultarlo ahora. Ash golpeó suavemente la cabeza del Pokémon Sol. Está bien, ya que puedes ver mi verdadero yo, entonces no hay necesidad de que continúe desperdiciando mi poder mental para crear ilusiones. Roco suspiró impotente, y luego su figura desapareció gradualmente frente a Ash y los demás como una flor de espejo y una luna de agua, dejando solo a Minetales para continuar donde estaba, luciendo tan solo y desolado. ¿La hermana Ludo qué desapareció? ¿Estoy soñando? Lira estaba atónita. La escena que tenía frente a ella estaba completamente fuera de la velocidad de procesamiento de su cerebro. Vol. Si ustedes dos quieren encontrar un lugar para descansar, entonces síganme. Después de decir eso, Minetales giró 1, 6 con elegancia y gracia, dejando a Ash y los demás con nueve colas suaves y delgadas. Al mismo tiempo, la niebla en el bosque comenzó a disiparse gradualmente y el camino por delante se volvió claro a medida que la niebla retrocedía. Se puede ver que Minetales puede desempañar a su antojo, entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer al conservarlos? F. Viejo mayor, camina más lento. Cuando el Pokémon del Sol vio que Minetales se iba, canceló rápidamente la refracción de la luz y lo siguió en forma espiritual. F. Mía. ¿Puedes enseñarme a usar psíquico para crear una ilusión? Vol. F. Ya aprendiste a refractar la luz para cambiar tu apariencia, no hay necesidad de aprender esta versión de perfil bajo. Dijo Minetales tristemente. F. El Pokémon Sol sonrió. Minetales llevó a Ash y otros a las profundidades del bosque, donde había una casa vieja y destartalada que parecía estar abandonada debido a su antigüedad. Como pueden ver, mi amo solía vivir aquí, pero no ha regresado desde hace mucho tiempo desde que se fue de aquí para viajar. Minetales proyectó nuevamente a Rocco y les explicó a los dos. Minetales, Lira estaba a punto de preguntar, pero sintió que era un poco inapropiado dirigirse a ella de esa manera, por lo que rápidamente cambió sus palabras y dijo. Hermana Rocco, ¿cuánto tiempo es el largo tiempo del que estás hablando? Ante esta pregunta, tanto Minetales como Rocco movieron la cabeza con tristeza. No lo sé. Minetales, un Pokémon, tiene una vida útil de miles de años. La larga espera le ha hecho perder el concepto del tiempo. Rocco recuerda vagamente que fueron 200 años. Habiendo vivido solo durante 200 años, la vida de Minetales no es nada menos que una tortura. Son espera que su amo pueda regresar a casa pronto. 1. Aunque Minetales sabe que esto no es realista y que la vida humana es tan corta como los fuegos artificiales, todavía hay un rayo de esperanza en su corazón. Está bien, no hablemos de estas cosas tristes. Al ver que la atmósfera parecía volverse pesada, Ash rápidamente cambió de tema. Minetales, ¿podemos quedarnos aquí de nuevo esta noche? Por supuesto. Rocco hizo un gesto de invitación. Minetales creó la espesa niebla para atrapar a los viajeros que entraban a la montaña y luego los invitó a su casa como huéspedes, para que pudiera contarles sobre los cambios en el mundo exterior a lo largo de los años. Como Ash tomó la iniciativa de hacer esta petición, Minetales naturalmente no se negó. Estaba muy feliz de que alguien estuviera dispuesto a hablar con este viejo Pokémon que parecía una abuela. Minetales usó psíquico para abrir la puerta, y Ash y los demás lo siguieron de cerca, siguiendo a Minetales hacia la casa que ya estaba cubierta de telarañas. Lyra se sentó en la sala de estar y habló con Rocco, y el contenido era básicamente sobre sus experiencias durante el viaje. Ash no estaba interesado en acompañar a Rocco a escuchar estas historias, por lo que fue al patio y caminó solo. Ash tomó en secreto una decisión en su corazón de que ayudaría a Minetales a recuperar su libertad sin importar lo que pasara, después de todo, había ayudado a muchos fantasmas a cumplir sus últimos deseos. Aunque Minetales no es un fantasma, es un exorcista profesional. Ash llegó a una sala de estudio, donde encontró dos cosas, y estas dos cosas eran una Pokéball y el diario que dejó el dueño de esta casa antes de salir. El diario afirmaba claramente que el dueño de Minetales no había regresado durante más de 200 años desde que partió de viaje. En otras palabras, Minetales ya había gastado una quinta parte de su vida solo por quedarse aquí para cuidar la casa. Cuando Ash estaba a punto de recoger la Pokéball, Minetales llegó de repente a la sala de estudio, pero no usó psíquico para proyectar a Rocco, sino que solo susurró. Kaguya. Ash, baja la Pokéball. Minetales, ¿no quieres salir de esta casa y ver el mundo exterior? Ash ignoró a Minetales y simplemente preguntó. Kaguya. Quería irme de aquí hace 100 años, pero no pude. Estaba atado por algún tipo de poder y no podía irme. Minetales suspiró y luego miró a Ash. Kaguya. Kaguya. Ash, ¿tienes alguna manera de liberarme a alta esclavitud de 100 años? Si puedes hacerlo, por favor ayúdame. Por supuesto que puedo liberarte. Me preocupa que no estés de acuerdo después de conocer el método. Ash sonrió amargamente. Kaguya. Dilo tú. Dijo Minetales sin rodeos. Minetales, la razón por la que estás atado es probablemente por esta Pokéball. Explicó. La antigua Pokéball está limitada por la tecnología y los Pokémon capturados no pueden estar demasiado lejos de la Pokéball. Si estás lo suficientemente lejos de la Pokéball, ésta quedará atada a la fuerza y no podrá moverse. También es muy sencillo romper la atadura de la Pokéball. Siempre que destruyas por completo esta vieja Pokéball, podrás recuperar tu libertad. Continuó. Teniendo en cuenta que no puedes tomar la iniciativa de destruir tu Pokéball, tengo otra forma aquí, que es encontrar a una persona de confianza y ordenarle que lleve la Pokéball en su cuerpo. De esta manera, puedes viajar con él. Ash pregunto. Minetales, ¿qué plan quieres elegir? Nos iremos de aquí mañana por la mañana y tendrás toda la noche para pensar en este asunto. Kaori. Esta es una decisión muy difícil. Aunque Minetales se resistía a abandonar ese hogar lleno de recuerdos, había quedado atrapado aquí por la Pokéball durante casi 200 años. Quedarse aquí sería como estar en prisión. Kaori. Pero ya tengo la respuesta en mi corazón. Ash, me ayudaste a liberarme a dos grilletes de 100 años. Estoy dispuesto a caminar contigo y proteger a tus descendientes con el resto de mi vida. Lo juro por mis 9 colas. En este punto, Minetales usó Sitchick para crear varias figuras. Se pararon frente a Ash y realizaron un ritual. Cuenta la leyenda que Pokémon como Minetales nacieron de la fusión de 9283 inmortales barra santos con poder sagrado. Quizás el ritual que tenemos ante nosotros sea el origen de esta leyenda. Después del ritual, Minetales saltó directamente detrás de Ash. Covet recibió más cuidados, y Ash solo pudo fingir estar feliz y acariciar su pelaje para lidiar con ello. Al principio Ash no quería someter a la señorita Roco. Después de todo, su fuerza había llegado a la cima del campeón, e incluso si lo sometiera, no podría tener la diversión de entrenarlo. Sin embargo, Minetales, a este tipo de Pokémon les gusta guardar rencor. Si te niegas de inmediato, esto te perseguirá a ti y a tus descendientes durante mil años. Esta vez realmente invitaste a un dios a volver a adorarle. Si hubiera sabido esto, te habría dicho directamente el tercer método. Ash originalmente quería decir que si no querías elegir ninguno de los dos métodos, podías llevar la Pokéball contigo para viajar, pero quién hubiera pensado que se malinterpretaría. Sin embargo, es evidente que no es apropiado decirlo ahora, así que será mejor que me lo guarde para mí. De todos modos, el poder mental de Minetales no es menor que el del Pokémon del Sol. Si puedes dominar a Minetales con un poder mental tan fuerte, será más fácil masacrar a las organizaciones del submundo o lavarles el cerebro a los miembros de la Alianza en el futuro. Este tipo de Pokémon debe ser venerado. Hoy, Lago de la Furia. Si atravesamos el Lago de la Furia, llegaremos a la ciudad Kaoba. Allí hay un gimnasio de tipo hielo. ¿A quién deberíamos enviar al tan esperado desafío de gimnasio? No es fácil tratar con price. Caminando por el sendero del bosque, Ash ya había simulado mentalmente las tácticas del desafío del gimnasio. Sin embargo, en ese momento, el Pikachu en su hombro de repente se volvió apático y el robot en sus mejillas parecía estar enfermo. Normal. Lyra fue la primera en notar la anormalidad de Pikachu. Ella le recordó a Ash. Mayor, la condición de competencia de Pikachu parece un poco anormal. Después de recordarle, Ash revisó rápidamente la condición física de Pikachu. La guía de ondas de Pikachu era un poco lenta y no estaba tan viva como de costumbre. Pikachu, no me asustes, ¿cómo puedo vivir sin ti? Ash sostuvo al somnoliento Pikachu. Como actor profesional, inmediatamente exageró su actuación. Su rostro estaba lleno de dolor. Los que no lo sabían pensarían que simplemente había enterrado el ataúd de su último pariente. Lyra vio los movimientos exagerados de Ash y pensó que Pikachu estaba infectado con una enfermedad impurable. Su tono estaba lleno de preocupación. Mayor, la condición física de Pikachu es grave. Tonterías. Ash cambió instantáneamente su rostro. No es nada serio. ¿Qué? La pequeña cabeza de Lyra obviamente no se giró, la condición de competencia de Pikachu es tan decadente, ¿cómo puede estar bien? Me he encontrado con esta situación antes. Ash extendió las manos. No es más que una base experimental cercana. Están realizando una especie de equipo experimental a gran escala que libera ondas de radio que hacen que los Pokémon se depriman. Mira, mira señaló Ash casualmente, y los Pokémon que viven en el bosque también tienen síntomas similares a los de Pikachu. Lyra se quedó sin palabras esta vez. Como Ash no creía que los síntomas de Pikachu fueran graves, significaba que ella era demasiado sensible con este asunto. Dicho esto, la seriedad en la expresión de Ash no disminuyó en absoluto. La única incertidumbre ahora es si esta base experimental fue establecida por la Alianza o el equipo Rocket. Si es esto último, entonces después de que termine este incidente, es posible que realmente tenga que hablar con Meutu. Ash metió a Pikachu en la Pokéball. Ahora es un periodo de emergencia y no puede dejarlo afuera, de lo contrario, este estúpido niño inevitablemente quedará inconsciente y cometerá delitos. Joder. En ese momento, un doloroso rugido de Growl surgió repentinamente del Lago de la Furia. Este rugido fue emitido sin duda por Gyarados. No es que Ash no tuviera la idea de atrapar a Gyarados. El potencial de los Gyarados que conoció durante sus viajes era demasiado bajo, y la mayoría de ellos solo estaban en el nivel cuasi-élite, lo que indirectamente condujo a su fracaso en atrapar al Gyarados que quería. A veces Ash se preguntaba si se encontró con demasiados Pokémon de nivel campeón durante sus viajes por la región de Kanto, lo que provocó que su suerte se acabara. De lo contrario, ¿cómo explicar por qué solo los tres Pokémon que capturó en la región de Joto tenían el potencial del nivel élite, y los demás, excepto Ninetales, eran cuasi-élites o élites comunes? Cuando llegó al Lago de la Furia, como Ash había adivinado antes, el Pokémon que rugió Growl era un Gyarados. Sin embargo, este tipo no es un Gyarados común y corriente, sus escamas son rojas. Parece que su suerte no se ha acabado. La región de Joto es, obviamente, una tierra de tesoros. Aunque los Pokémon que viven en este continente tienen un potencial bajo, es evidente que es más fácil producir destellos aquí que en otras regiones. Según el panel de datos identificado por el sistema, el potencial del Gyarados rojo es en realidad de nivel élite. ¿No es este el Gyarados en el que Ash ha estado pensando todo el tiempo? Es una lástima que ahora no sea el mejor momento para capturar a Gyarados. Hay hombres con uniformes del equipo Rocket patrullando la zona seleccionada. Después de dudar por un momento, Ash decidió retirarse temporalmente al bosque y luego hacer un plan para capturar a Gyarados. Con Lyra a su lado, obviamente no puede hacer nada. Y cuando planea capturar a Gyarados, no será divertido si Lyra es capturada por el equipo Rocket y amenazada como rehén. Incluso si esta situación realmente sucede, si alguien amenaza a Ash con sus familiares y amigos en el futuro, está destinado a no mostrar ninguna señal debido a su naturaleza indiferente. Mayor, ¿no quieres castigar al equipo Rocket otra vez, verdad? Preguntó Lyra, mirando a Ash que estaba pensando. Por supuesto Ash sonrió con desprecio. Lyra, tienes que saber que soy el padre del equipo Rocket. Cuando mi hijo comete un delito, como padre, naturalmente tengo que disciplinarlo. En ese caso, ¿cómo planea Baby castigar al equipo Rocket? En ese momento, una voz aspera vino de las profundidades del bosque. Ash miró en dirección a la voz y vio a un hombre fuerte de cabello rubio parado frente a él. El acento del chico le hizo darse cuenta al instante de quién era el visitante. El líder del gimnasio de Ciudad Bermellón, Mazzisi. Mazzisi, ¿por qué estás aquí? ¿Te uniste al equipo Rocket? Ash miró con recelgo al hombre que tenía delante. Recuerdo que en los cómics, la identidad de Mazzisi parece ser la del ejecutivo del equipo Rocket. Aunque esta configuración oficial de los fans no se puede sustituir directamente en la historia principal, aún así vale la pena estar atentos en vista de la aparición de Xiao Wan en este mundo. ¿Me uno al equipo Rocket? Al escuchar a Ash decir que se unió al equipo Rocket, Mazzisi se rió como si escuchara el chiste más divertido del mundo, sujetándose el estómago. Digo, joven maestro ingenduo, soy un mayor de la Fuerza Aérea de la Alianza, ¿cómo podría unirme a una organización como el equipo Rocket como esos jóvenes inmaduros? ¿Puede el equipo Rocket dejarme volar un avión de combate o lanzar una bomba atómica? Cuando Mazzisi estaba sirviendo en el ejército en la región de Teselia, participó en docenas de batallas con su Raichu. Durante ese periodo, se utilizaron todo tipo de armas asesinas, Kian Zhao. El equipo Rocket no es más que un pez podrido y un camarón nacidos aprovechando los vacíos legales de las políticas de la Alianza y siguiendo la tendencia de los tiempos. A menos que una organización así pueda conseguir la ayuda de una bestia de primer nivel, desaparecerá en el largo río de la historia tarde o temprano. Al igual que en Generations, cuando la Interpol registró el gimnasio Viridian, Giovanni no se atrevió a enfrentarse directamente a Alianza, y abandonó directamente al equipo Rocket y huyó. Señor Mazzisi, dado que no se unió al equipo Rocket, ¿qué está haciendo aquí? Ash ya tenía una suposición en mente, pero aún esperaba obtener una respuesta positiva de Mazzisi. Mira mi uniforme militar, Ash, ¿no lo entiendes? Mazzisi explicó. La Alianza cree que el equipo Rocket puede tener armas de destrucción masiva en el Lago de la Furia, por lo que me enviaron especialmente para liderar la Fuerza Aérea para bombardear aquí. El ejército ahora está expulsando a los viajeros que ingresaron por error al Lago de la Furia. ¿Bombardeando el Lago de la Furia? Lira pensó que había escuchado mal y de inmediato le preguntó a Mazzisi, ¿qué pasa con los Pokémon que viven aquí? Para destruir la conspiración del equipo Rocket, son necesarios algunos sacrificios. Mazzisi pensó que Lira estaba bromeando. De todos modos, en mi opinión, la vida humana siempre es superior a la de los Pokémon. Mazzisi hizo tal declaración que no tuvo en cuenta la vida de los Pokémon. Lira se sintió incómoda e inmediatamente miró a Ash que estaba pensando en algo, esperando que pudiera ayudarla a refutar al soldado. Inesperadamente, Ash asintió con la cabeza. Creo que no hay nada de malo en lo que dijo el señor Mazzisi, pero Lira, tu idea es un poco santa. Eh. Preguntó Lira confundida, mayor, ¿no te gustan mucho los Pokémon? ¿Por qué estás de acuerdo con este enfoque? En ese caso, el Capitán Shingye podría seguirme a las profundidades de la base para discutir con el Profesor Silano y el General Archer, dijo Tyson. El Capitán Shingye tiene razón, dijo Tyson sin cambiar de dirección. Usted y yo somos empleados de la organización. No hay necesidad de arriesgar nuestras vidas para capturar las muestras experimentales. Dejemos que lo hagan los subordinados. Disculpe, Capitán Shingye. Oye, ¿no es demasiado grosero usar esto como una ceremonia de bienvenida? Para promover la idea de que los Pokémon son accesibles y amenazantes, la Alianza optará por ocultar estas cosas. Hay muchas personas en la ciudad que no son conscientes de ello, como Lira. Ash, deberías llevarte a esta pequeña Estepanía de aquí lo antes posible. Nuestra fuerza aérea bombardeará en dos horas. Sería fantástico si pudiéramos reducir las bajas civiles, aconsejó Macis y con seriedad. No es necesario. Como Capitán del Equipo de Operaciones Especiales, todavía tengo la fuerza de un cuasi-élite. No hay necesidad de hacer sacrificios innecesarios por mis subordinados por mi culpa. Dio una palmadita a la Pokéball que llevaba en la cintura. Ash fingió no ser nada y escribió con indiferencia un bostezo. Esta actuación fue tan conmovedora que podría ganar un Oscar incluso si actuara en una película. Me lo pones difícil. Macis y parecía un poco avergonzado. Por supuesto que quiero retirarme pronto, pero tengo mis ojos puestos enguiarados en el lago de la furia expresó a sus pensamientos sin disfrazarse. Ash pareció sorprendido. Entonces, sin más demora, hermano Tyson, llévame a ver al famoso general Archer. Con la ayuda del general Archer, creo que será más fácil capturar las muestras experimentales esta vez. ¿No dijiste que el ejército bombardearía este lugar en dos horas? Este tiempo es suficiente para que me infiltre en el escondite de los cohetes y someta a ese raro guiarados. Macis y realmente no tenía otra opción, lo dejó claro aquí, cuando llegue el momento, bombardearán este lugar, y si puedes escapar con seguridad no es asunto suyo. Soy Xingie, así que seré el capitán del equipo de operaciones especiales. Ash entró en la base sin pensar y caminó por el largo pasillo. Había estatuas persas a ambos lados. Aunque era consciente de esto, Ash todavía fingía no estarlo o al menos no podía dejarle pensar que estaba preparado. Lira, la carne de esas hamburguesas cinabar volcano que comes entre semana no se genera de la nada. El general Archer también está aquí. Habiendo dicho tanto, Ash no quería seguir pensando en ese asunto, pero le dio a Lira algo de tiempo para que aceptara la realidad. Se puede decir que el archivo de entrenador de Ash está impecable, y la identidad falsa pertenece a un miembro de roquete oficialmente certificado, por lo que puede considerarse en blanco y negro. Ash estaba muy seguro. No tiró el uniforme roquete que había confiscado antes, y también tenía a Gito, que podía usarse como máscara de piel humana. Además, después de matar a Giovanni, también creó varias identidades falsas en la base de datos roquete. ¿A qué unidad perteneces? Dime tu nombre. Ash se rió entre dientes y respondió. Tu forma de tratar a los invitados es realmente mala. No creo que el trato que reciben los que trabajan aquí sea bueno, a diferencia de nuestro equipo de operaciones especiales que corre por ahí sin hacer nada. Me he conectado a la computadora principal de la sede y he obtenido su información. El subordinado le informó al hombre corpulento. Como acaba de decir el capitán Shingye, pertenece al equipo de operaciones especiales. Sin embargo, aunque se la llama base secreta, la ubicación de esta base no está oculta en absoluto. Quizás porque no hay mucha gente visitando el lago de la furia, esta base está construida en la orilla del lago como una fábrica normal. El capitán es muy extraño. Tyson, puedes llamarme Shingye, dijo Ash con una sonrisa. Es nuestro deber capturar las muestras experimentales, pero aún espero tener una visión a largo plazo. Después de todo, la vida es solo una vez y nadie quiere tener un accidente durante la captura. Los humanos comen Pokémon, los Pokémon cazan humanos y los Pokémon cazan Pokémon. Todas estas son cosas muy comunes. En la frente de cada estatua persa hay incrustado un hermoso rubí, pero la luz intermitente hizo que Ash se diera cuenta de que debería haber una cámara estenopeica dentro del rubí. Después de que el hombre robusto abrió la jaula, se presentó. Soy Tyson, el capitán de la Fuerza de Ejecución del Plan R. Dado que ambos somos miembros del equipo Rocket, ¿puede el capitán Shingye ayudarnos a capturar las muestras experimentales? Ash expresó su sincero agradecimiento a Nazi por su alojamiento, y luego le pidió a Lyra que siguiera al soldado a la zona segura, y luego comenzó el plan de infiltración. De repente, una jaula de hierro cayó del cielo y lo atrapó en la jaula. Pronto, un grupo de chicos con uniformes del equipo Rocket se acercó rápidamente, y el hombre corpulento que iba al frente parecía un poco enojado. Ash se puso hádito en la cara y luego lo cambió por una identidad falsa en la base de datos del equipo Rocket. Después de confirmar que la cara era exactamente la misma, fingió haber llegado a la base secreta del equipo Rocket por accidente. 283 El mundo Pokémon no está exento de cadenas alimenticias. El juego lo indica implícitamente a través de la Pokédex. A los Pokémon carnívoros no solo les gusta cazar Pokémon omnívoros, sino que a algunos Pokémon omnívoros, como Capturne, les gusta alimentarse de humanos. En este momento, en lo profundo de la base secreta del equipo Rocket, al observar los datos experimentales en la pantalla electrónica que tenía frente a él, el hombre de mediana edad que llevaba gafas no pudo evitar levantar un poco la boca. Como responsable del proyecto de ondas de aceleración de la evolución, estaba muy satisfecho con la muestra experimental en el lago. —Profesor Silanu, ¿el guiarados rojo en el lago significa que la ola de aceleración de la evolución ha tenido éxito? —preguntó el hombre de cabello azul. —General Archer, es demasiado pronto para estar contento. Los datos que hemos recopilado no están completos. El profesor Silanu sacudió la cabeza suavemente y luego cambió la imagen en la pantalla electrónica. Necesitamos investigar a ese tipo, el único guiarados rojo que ha evolucionado con éxito, y luego usar los datos de la investigación como base para completar la onda de aceleración de evolución que será efectiva para todos los Pokémon. Así es, si la onda de aceleración evolutiva puede tener efecto en todos los Pokémon, entonces nuestro equipo Rocket puede crear en lotes un ejército Pokémon. La cara de Archer no pudo evitar mostrar fanatismo. —Pero con nuestro equipamiento actual no es realista capturar al guiarados que se esconde en el fondo del lago —suspiró el profesor Silanu. Justo cuando los dos estaban perdidos, Thyssen trajo a Ashaki. Profesora Sheila, general Archer, quien entró por error en nuestro escondite de cohetes no fue otra persona, sino el capitán Shingye. Incluso si alguien estuviera dispuesto a morir, ¿cómo podría enfrentarse a este guiarados rojo con su débil fuerza? Su fuerza estaba a sólo un paso de la de un elite. —Es realmente extraño. ¿Cuándo reclutaron a esta persona? ¿Cuándo se creó el equipo de operaciones especiales? ¿Cómo es posible que no lo sepa? Para atraer a los guiarados a las profundidades del lago, Ash y Archer ya se habían puesto el equipo de buceo. Subieron a cubierta para hacer ejercicios de calentamiento. Luego se quedarían en el agua durante un largo rato. Thyssen cogió el intercomunicador y dijo a los demás miembros del barco que el plan de captura debía tener éxito de una sola vez y que el ruido durante el movimiento no debía ser demasiado fuerte. Archer se puso un respirador. Ya que hemos ajustado la condición de competición del cuerpo, comencemos la acción. A pesar de esto, Ash no estaba preocupado por si Archer lo obstaculizaría. Ya había pensado en cómo venderlo más tarde. Ash se sentía muy incómodo cuando lo miraba fijamente. Este tipo es digno de ser el líder de los cuatro generales del equipo Rocket. Es tranquilo y confiado en cada uno de sus movimientos. ¿Shingye? Archer frunció el ceño al escuchar el nombre. Sabía que existía una persona así en la organización, pero nunca la había visto. Por supuesto que no puedo hacer nada innecesario. El profesor Shirá estuvo de acuerdo. Ash y Archer formaron un equipo. Siguieron a Tyson y al profesor Shirá no hasta el exterior de la base y abordaron una nave. Como muestra experimental, el guiarados rojo tenía la fuerza del pico de Quasi-Elite, y un entrenador Quasi-Elite Jr. podría matarlo fácilmente en segundos. Sin embargo, en ese momento, una figura parecida a un dragón nadó silenciosamente detrás de Ash y Archer. Incluso si los dos no vieron al monstruo de las profundidades marinas la primera vez, sabían que la presa había sido atrapada. Los guiarados son materiales experimentales, y sólo aquellos en condición de concurso salvaje son valiosos. El profesor Shirá no estaba tan alerta. Da la casualidad de que aquí nos falta personal. La visita del capitán Shingye realmente resolvió el problema urgente. General Archer, ¿cree que Shingye puede ganar la posición de la que estamos hablando? Ash dijo una cosa y quiso decir otra, y luego bromeó con Archer. Por cierto, ¿por qué tenemos que usar este método ingrato? Tan pronto como se oyó la voz, Ash y Archer saltaron al agua al mismo tiempo. Después de que el paisaje frente a ellos se aclaró, los dos prestaron atención a la situación circundante y confirmaron que el llamativo guiarados no estaba allí, y luego se sumergieron profundamente en el lago. General Archer, aunque no soy fuerte, nunca haré que la organización se hunda. Ash lanzó la Poké Ball y Bedrill, un Pokémon específico para villanos, apareció frente a todos. Este tipo de Pokémon es el estándar del equipo Rocket. Había bastantes entrenadores Quasi Elite en el Team Rocket, pero la mayoría de ellos sólo estaban en el nivel Quasi Elite Junior. El señor, afortunadamente, tenían una linterna especial atada a sus trajes de buceo. Con la luz de la linterna auxiliar, Ash y Archer pudieron ver la escena circundante. En otras palabras, ¿necesitamos enviar a alguien para traerlo a la superficie? Los dos ya se habían sumergido 300 metros en el lago de la furia submarina. La visibilidad alrededor era muy baja, como si hubiera anochecido. El Capitán Shingye es muy capaz, sonrió el Profesor Silanu. Entonces, la tarea de capturar a Yarados queda oficialmente en tus manos. Si tienes éxito, tu nombre pasará a la historia del equipo Rocket. Espero que hagas lo mejor que puedas. Este desarrollo de la situación es justo lo que Ash quiere, pero en ese momento, Archer de repente lo interrumpió y dijo. Profesor Silanu, para garantizar la seguridad de este tipo, déjeme trabajar con él. Esta nave parecía haber sido especialmente modificada. No solo tenía un casco extremadamente resistente, sino que también estaba equipada con una gran cantidad de armas y equipo. Esto fue suficiente para demostrar que el equipo Rocket le daba gran importancia al proyecto de ondas de radio de aceleración de la evolución. Envía a Pokémon de tipo agua a sumergirse bajo el agua, haz que Yarados pierda su capacidad de combate al luchar y luego usa la Pokéball para capturarlos. ¿No es este proceso más conveniente? Pregunto. Cuando Ash escuchó que Archer quería trabajar con él, se puso alerta de inmediato. A este tipo definitivamente no le importaba la seguridad de sus subordinados, como decía. La razón por la que eligió trabajar con él fue probablemente porque había dudado de su identidad. General Archer, está haciendo un escándalo por esto, pero como está pensando en sus subordinados, el plan de captura estará en manos de ustedes dos. Profesora Sierra, creo que el Capitán Shingye necesita mostrarnos su fuerza, de lo contrario será un desastre si algo sale mal al capturar a Yarados. Archer pensó en una solución casi al instante, pero era más fácil decirlo que hacerlo. La mayoría de personal de nivel inferior del equipo Rocket eran cobardes y nadie estaba dispuesto a hacer un trabajo tan peligroso. Ahora comienza la batalla, todos tomen sus posiciones. Shingye, nuestra misión es atraer a los Yarados a la superficie. Será mejor que no hagas nada innecesario. ¿Entiendes? Advirtió Archer. Archer miró a Ash y dijo. Archer miró. Archer miró. Archer miró. Archer miró.